Estamos dando acceso a todos Seguimos dando acceso a todos Correcto, hay un problema nomás con un invitado Que parece que su sistema no está funcionando Pero los demás ya están Adentro Ya muy bien Listo, siete en punto Tenemos, espera, todavía ¿Cuántos hay? Déjame chequear A ver un ratito Nuestro participante Y fíjate en el Facebook Ya está ya, está transmitiendo A ver, por favor Todos con el micrófono Apagado, por favor Algo los organizadores A ver, siete y uno Esperamos un minuto más Y ya comenzamos Ok, ya estamos en el Facebook también Correcto, Jaime La cancha es tuya Muy bien Buenas noches señores y señoras Señoritas, aquí empezamos la conexión Para poder conectarnos hoy En este webinar En nuestro tercer webinar de Irepuro Hablando de montañas Con, esta vez Con un trail runner y ultra maratonista A Michael Schoen Para nosotros es una gran satisfacción Tenerlo aquí presente Como invitado especial Airepuro Y me gustaría Presentar un poquito De lo que es Airepuro Álvaro, por favor La presentación Como no, Jaime Poder ustedes primeramente que sepan Que cosa es Airepuro Airepuro es una asociación Sin fines de lucro Aquí en el Perú Sabemos que están conectados Gente de Bolivia, Ecuador y Colombia Airepuro es una asociación Que tiene 24 años aquí en el Perú Básicamente instituida Para generar la pasión por las montañas Y estamos abocados en la montaña Y tenemos 4 o 5 secciones Especialmente aquí en Airepuro La sección de animismo Trial running Excursionismo Ciclismo de montaña En esta oportunidad Nuestra sección de trial running Que nuestro delegado es Marcel Culcano Ha organizado Ha convocado A uno de los más destacados Trial runner y ultramaratonista peruano Michael Schoen En esta oportunidad Tenemos presente A nuestro presidente De la asociación actual Álvaro Pasa También está nuestro delegado De trial running Marcel Culcano También tenemos presente A uno de nuestros fundadores Y por no decir viejo Sino antiguo socio de Airepuro Ricardo Ribele Neira Que está presente también con nosotros Y va a estar Lógicamente haciendo las preguntas A Michael Entonces le damos la cordial bienvenida Y quiero darle paso aquí A Marcial Que es nuestro delegado de trial running Para que pueda dar la introducción Y la presentación A Michael Quien es nuestro invitado especial De este tercer webinar Hablando de montañas Gracias Adelante Sí, buenas noches Amigos Tengo el placer De presentar A Michael Coggins Corregor En entornos de montaña Con más de 10 años De trayectoria Y 8 años En carreras De trail running Y sky running Y bueno Desde ahí no ha parado Su primera participación internacional Fue en el cruce Colombia Del 2014 Ha participado en carreras En casi todos los continentes Con excepción de África ¿No? Ha participado también En dos mundiales Como corredor libre En Sacret Valley Italia Y Peñabolosa España En 2018 Y el sudamericano Caceries Vía Langostura Quedando en el tercer lugar En su categoría ¿No? Ha sido también Embajador De distintas Reconocidas marcas Como Salomon North Face Compresport Isunto Y manager Del Sacatime Running Team Del año 2014 2017 También Presidente Los corredores peruanos En ITRA Del año 2017 Hasta el 2019 Por favor Le damos la bienvenida A Michael Muy gentil Nos va A hablar De un tema Bastante importante La La preparación Adelante Michael Gracias Gracias Marcial Buenas noches Con todos Muchas gracias Por su tiempo Su atención Y Feliz 28 de julio Antes que nada Y es el día patrio Y antes que nada También felicitar Y agradecerle Aire Puro Por la oportunidad Gracias Aire Puro Creo que Se desarrolla El trail riding En el Perú Con el desafío Guarochirí Que se desprende De aire puro Lo que es el desafío Guarochirí El apurride Y unos cuantos eventos Más de montaña Entonces De hecho De que Todos los que estamos Inplicados En este deporte Y Tenemos la práctica Ha sido Gracias a Por decirlo Por el desafío Guarochirí Que debería ser Los pininos O lo comenzamos todos Con sus carreras De 10 y 21 kilómetros Entonces Dicho esto Para poder Para comenzar Este Nuestra Nuestra exposición Este Quería tocar El primer punto Que es ¿Por qué corremos? ¿No? Todos De todas maneras Tenemos algún motivo Y quizás Algunos Pensamos Quizás Por bajarle peso Otros Pensamos Quizás Vernos bien O Lucir una pelda bonita O ver la foto O quizás Hacer amistades ¿No? O la oportunidad O la excusa De poder viajar Entonces Este Ah Me olvidé de decirles Por favor Si tiene alguien Alguna pregunta O quiera comentar algo Estamos abiertos Para poder interactuar No quiero Que esto sea un monólogo Y aburrirlo De alguna manera ¿No? Entonces de hecho Todos nos vamos a A interactuar ¿No? Entonces Esa es un poco la idea En mi caso Como yo empecé a correr Yo venía de una separación Un divorcio Y También había perdido Mi trabajo Entonces necesitaba Cierto orden Y disciplina Yo toda mi vida Había hecho deporte Pero no me había No estaba involucrado En lo que era Correr Entonces Empecé a correr Empecé a tener Un orden Una disciplina En mi vida Y eso fue Durante Seis meses Hasta que Me contacté Con un amigo Y Y él me orientó Para Para hacer Mi primera Media maratón Al año Ya estaba haciendo Mi primera maratón Y ahí Empecé a A agarrar un poco El pulso Y el gusto Y el bicho Me picó En este En este deporte Y de ahí Este Vi que habían Carreras de montaña Y eso me Me impactó Bastante Entonces Traté Empecé a buscar Y casualmente Encuentro pues El desafío Guarochirí Y ahí es donde fueron Mis primeras carreras De montaña Pero como todos Los que estamos En pista En un inicio Nos confundimos Y pensamos pues Que es muy fácil Y es lo mismo Y entonces Este Mi primera carrera Me fue Me fue pésimo Porque Me encontré Con una Con algo nuevo Para mí Entonces Por el tema Desnivel Y todo eso Y de ahí Tomé la decisión Porque Me gustó tanto Entonces dije Que esto De todas maneras Este deporte Hay que prepararse De una manera distinta Es como Como los autos De Fórmula 1 Es un auto distinto Al que corre en un rally Nosotros nos convertiríamos Haciendo Un poco la comparación Seríamos Un auto de rally ¿No? Para lo que serían Las carreras de montaña Entonces De ahí Es donde Me tomo en serio Esto Y Ya la historia Viene más para adelante ¿No? Si alguien quiere Compartir el motivo Por el cual Comenzó a correr Estamos listos Para escucharnos Comentar Si no Podemos seguir Con el siguiente punto Amigo Buenas noches De todas las personas Que están presentes En el Teams Cordialmente Pueden hacer las preguntas Directamente Tienen una opción Ahí en el Teams De la manito Si quieren preguntarle Algo directamente A Michael Este tranquilamente Ponen la manito Y Les vamos a dar acceso Y prenden su pantalla Y pueden hacerle la pregunta Por favor ¿Ya? Sin ningún Sin ningún inconveniente No se preocupen Adelante Michael Ya El siguiente punto Ya Dado esto Que ya estamos Un poco adentro De lo que vendría a ser Este Ya Ya involucrados En En lo que son Las carreras de montaña Tenemos que empezar A ver Cómo nos vamos a adaptar Para poder correr En montaña ¿No? Entonces Este Tenemos que ver Que nuestro cuerpo Tiene que estar Acondicionado ¿No? Entonces Lo ideal Es Para comenzar Todo deporte Tiene un Peso específico Para poder Performar de la mejor manera Entonces En ese sentido Tenemos que orientarnos A ubicar el peso Que nos corresponde Para carrera ¿No? Normalmente Es un promedio De Dos kilos Tres kilos Menos De lo que es Tu estatura Para un corredor regular Los elite Tienen promedio De ocho Ocho kilos Menos ¿No? Este Bueno De ahí Este Hay que Hay que continuar Con una dieta Y prepararnos En un gimnasio Para ir a condicionar Y fortalecer Nuestro Nuestro cuerpo De hecho De hecho De que La parte También mental Empieza A trabajar Porque nos tenemos Que hacer De una rutina Para levantarnos A ciertos horarios ¿No? Lo ideal Para poder Este Entrenar De la mejor manera Y darle un tiempo Al cuerpo Que se pueda Recuperar Es comenzar A la misma hora Todos los días ¿No? No sería lo ideal Comenzar en la mañana Un día Y al día siguiente En la tarde Entonces De esa manera Un poco El cuerpo No agarra Un tiempo Determinado De recuperación Entonces Tenemos que ir viendo Los horarios Que más nos convienen Para tener siempre Una rutina ¿No? Nos vamos adaptando A una rutina Con el tiempo Y también esta rutina Es también parte De la alimentación Y poco a poco El cuerpo Se va Ustedes van a notar El cambio Lo deben de notarlo Estamos practicando Este deporte Como poco a poco El cuerpo Va Va a empezar A tener cambios Y nosotros también Empezamos a sentir Ojos sabores En la comida Porque empezamos A tener otro tipo De dieta Empezamos ya A deshacernos De hábitos Que teníamos antes ¿No? En mi caso Yo tomé la decisión De ser un poquito Más drástico Y dejé de comer carne Durante dos años Solamente estaba Con vegetales Y con pescado También dejé el alcohol Y también dejé el cigarro Que fue algo Que me costó mucho Pero gracias Al fail Pude hacerlo Me costó bastante En realidad Pero bueno Eso es parte De los beneficios Que nos da el deporte ¿No? Y bueno Definitivamente De que poco a poco Vamos entendiendo De qué se trata Y vamos empezando A buscar más información Nos vamos congregando Con gente Empezamos a ver carreras Pero todavía sentimos Que todavía Nos faltó mucho más conocimiento Entonces Para poder seguir mejorando Empezamos a ver Cuáles son los implementos Que nos tocan O que se usan Para el play run Tienen alguna pregunta Al respecto Michael Yo tengo una pregunta Marcial Aló Rodrigo Ah sí Rodrigo Hola Rodrigo ¿Cómo estás? Rodrigo Y tu micrófono Por favor Y haz la pregunta Rodrigo Sí De ahí hay una pregunta De Ricardo También Bueno Un poco sí El proceso de adaptación Es algo interesante Lo que has mencionado Y he tomado nota De lo que has indicado No Definitivamente El mantenimiento Es algo Que Nos cuentas Sobre todo Cuando trabajamos Pero Agradezco Tus comentarios De cómo Debemos ir Adaptándonos Sí Rodrigo Otra cosa Que hay que Tomar en cuenta Disculpa Que te interrumpa Dentro de esto También se encuentran Nuestros horarios De sueño Entonces Tan importante Como nuestro entrenamiento Son los horarios De sueño Entonces Lo ideal Empezamos Quizás 6 de la mañana Pero 80 90% De las personas Trabajan Y se complican Los horarios Entonces Tratamos De levantarnos Quizás Lo más temprano Posible De 5 De la mañana Salir A entrenar Y estar a las 8 7 Listos Listos Para irnos A trabajar Y Bueno Y la hora De acostarnos Es la misma Lo ideal Es a las 7 De la noche Y haber ingerido Nuestros últimos alimentos La cena 7 de la noche Darle un par de horas Una hora y media Para hacer una digestión Y de ahí Estar en la cama Como a las 9 Más o menos Y estar en día En sueño A las 10 De la noche Y lo digo Y esto lo digo ¿Por qué? Porque El cuerpo Empieza A descansar Cuando ya está dormido ¿No? Empieza a descansar Cuando está dormido Y más o menos A las 12 De la noche Entre las 12 De la noche Y las 4 De la mañana Nuestro cuerpo Empieza un proceso De regeneración Si en esas 4 horas No estamos Con un sueño Profundo Este proceso No se realiza ¿No? Entonces Hay que Hay que tratar De llegar A las 10 De la noche Y en la cama Listos para dormir Y entre las 2 horas Siguientes Entrar en ese sueño Profundo Para que nuestro cuerpo Pueda Tener ese proceso De regeneración Yo estoy hablando De regeneración No solamente De tejidos musculares Sino también De nuestros órganos ¿No? Estamos expuestos A muchas toxinas El día de hoy Por todos lados Y es difícil Incluso Cuando compramos cosas Y tienen etiquetas Por más que las leamos Siempre hay algo Que está escondido Que quizás es tóxico Para nuestro cuerpo ¿No? Y ustedes se van a ir dando cuenta Cuando hacen deporte Presten mucha atención Al olor de su sudor Es muy importante eso Nuestro sudor Nos indica O la textura Del sudor A veces estamos Un poco aceitosos Y es por algo Que hemos comido Y es distinto Y también Cuando vamos a hacer Pío Pup Igualito El color De nuestro orín Y el color De nuestro cup También tiene Y la textura Todo eso Es muy importante Y eso es un indicador De qué es lo que hemos comido Qué cosa nos ha caído bien Qué cosa nos ha caído mal Esas son cosas Que hay que tomar en cuenta Bastante Para poco a poco Ir poniendo la máquina A punto Y ir acondicionando Y adaptando Nuestro cuerpo ¿No? Tratar de hacer mucho Mucho trabajo De elasticidad Con bandas Trabajar No mucho peso Nosotros no necesitamos Ser personas grandes Musculosas Porque ese es un peso Que vamos a cargar Y eso se lo vamos A transmitir A nuestras rodillas Nuestras caderas Entonces lo ideal Si necesitamos Piernas fuertes Definitivamente Pero la parte de arriba En realidad Tratar de ir Lo más ligero posible Entonces la mayoría De nuestro trabajo Tiene que ser En el inferior ¿No? Con ligas Y algún peso Este O trabajo O cómo se llama De ligas O De trabajo Que se hace Multifuncional ¿No? Y bueno Y algo de peso También En la parte de arriba Sí Porque trabajamos Con bastones Llevamos mochila Un chaleco ¿No? De hidratación Y con lo que nos requieren Las carreras Entonces Hay que Hay que tener El cuerpo preparado Para todo eso ¿No? Por suerte Por suerte Que en el trail running El cuerpo Trabaja De una manera Más diversa Por decirlo De una manera Comparado Con lo que es la pista Los que corren en pista Siempre van a estar A un mismo paso Un mismo ritmo Y el músculo Va a seguir trabajando De una misma manera Entonces Su desgaste Va a ser Más rápido ¿No? En cambio Nosotros tenemos Muchos cambios de ritmo El mismo terreno No nos permite Mantener Este Un solo Paso ¿No? Vamos moviéndonos De acuerdo A cómo se va Presentando El terreno Hay terrenos Que son muy técnicos Y prácticamente Uno está saltando Todo el rato ¿No? Entonces Cuando ustedes Ven esos ejercicios Que hace la gente Con cornos O con esas escaleras Planas Que ponen en el piso Y ven Que hacen todos esos saltos Esos trabajos Son muy eficientes Para después Para poderlos usar Después cuando estamos Compitiendo Cuando estamos Entrenando ¿No? Yo tengo Yo tengo un lema Que no es mío Pero sí lo aplico Mucho Y es este Entrenar como compites Y compite como entrenas ¿No? Entonces este Cuando estemos entrenando Tomémoslo en serio Si es que De alguna manera Queremos Este Performar bien En una carrera Michael Tenemos dos preguntas Este Marcial Ricardo Y hay alguien En el Facebook Mechita Azul También que tienen Una pregunta Marcial No, genial 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 Sí Michael Muy interesante Lo que mencionas En personas Que recién comienzan Y quieren de repente Este Empezar a correr Trail O que han empezado Recién hace poco Y que ya al año siguiente Se quieren mandar Una ultra Una carrera de ultradistancia Tú les recomendarías Que todavía esperen un poco O que O de qué forma Podrían iniciarse En el mundo De la ultradistancia A ver Un poco voy a hacer relación A base de mi experiencia Todos los cuerpos Funcionan de manera distinta Y no solamente los cuerpos Sino también La parte mental La parte mental Es muy importante Porque es al final La que toma las decisiones De si sigues o no sigues Si paras O ahí nomás Que tienes O qué tan bien Vas a hacer Tu entrenamiento O cuál Qué tan enfocado Estás en Tus objetivos O en tu progresión Para poder Tener tu plan De trabajo Entonces Al final del día Tú tienes que tener claro Cuál es tu plan De trabajo Y tú no puedes engañar A nadie Solamente te estás engañando A ti Si no lo cumples Si tú cumples Un plan de trabajo No deberías De tener problemas En mi caso Lo cuento Yo comencé Creo que mi primera carrera Fue en un julio De trail Creo que fue en un julio Del 2013 Más o menos Yo me enganché Tanto en esto De que tomé La decisión De que yo no podía Hacerlo esto solo Y más adelante Vamos a tocar El punto del entrenador Entonces yo apunté Al cruce Colombia Como mi primera Carrera internacional ¿No? Porque quería ver Esas distancias Que se veían Pues épicas ¿No? Era una carrera De 100 kilómetros Por etapas Y dentro De lo poco Que yo veía Pues me parecía Un reto Para el cual Tenía que prepararme ¿No? Y bueno Definitivamente Que sí Hay que prepararse Estuve Comencé con mi entrenador Que hasta el día De hoy lo tengo Y comencé Más o menos En septiembre Agosto Me preparé Tres Cuatro meses Sí Cuatro o cinco meses Para ser Mi primera carrera Internacional Que fue el cruce Fue en febrero Estamos hablando Casi de cinco meses ¿No? En ese interín Hubieron algunas carreras Domésticas en Perú Pero En esa época Creo que no había Ninguna de más De cincuenta kilómetros Creo que estaba El Amazon Race Forest Y las del desafío Y paramos de contar ¿No? Y esas fueron Las carreras bases Que me sirvieron a mí Para mi entrenamiento Llegué muy bien En ese año Creo que fuimos No sé Habían alrededor De mil personas Más o menos El cruce Es bien Es bien popular Y bien populoso En cuanto a corredores Y para mi edad En esa época Estaba con cuarenta y nueve años Y me quedé Con el puesto Cincuenta y seis Algo así Entonces para mí Pues salí Súper emocionado Lo que quiero hacer Relación a esto De que Si bien es cierto Es una carrera Por etapas Pero es súper competitiva Es muy rápida Porque Hay un nivel Grande de corredores Elite Y esos van jalando A todos A todos los que venimos Atrás Entonces de alguna manera Nos hemos obligado A acelerar A pasos que quizás No manejábamos antes Pero definitivamente Nos fue bien Entonces a lo que quiero decir Es de que Quizás no hay límites Para esos Para esos tiempos Lo que sí Eso era Porque yo estaba Súper enfocado En lo que quería Siento mucha afinidad Con la naturaleza No tengo ningún problema En ensuciarme En torcerme Ni nada por el estilo Mi cuerpo como que Estaba un poco adaptado Y eso Eso viene desde chico ¿No? Entonces he sido Un poco mataperro Por decirlo de alguna manera Entonces eso me ayuda mucho O me ayudó mucho En ese momento Yo no sé Cuál es el El backup Que tienen las Las otras personas Para poder comenzar De eso Pienso que quizás Se deberían de tomar Quizás Es un año ¿No? De un proceso Para comenzar Una carrera De larga distancia Consiguer una carrera De larga distancia A partir de 80 kilómetros Ya Entonces Y hay carreras Que tienen cortes Que son generosos ¿No? Entonces Si tú haces matemáticas Tú dices ¿Cuánto? Si me dan Treinta y tantas horas Tengo X kilómetros Quizás puedo estar haciendo Por cada hora Cuatro kilómetros Los cuatro kilómetros Los haces En una hora Caminando Entonces tú te das cuenta Pues que Que no puedes hacer ¿No? Pero no se trata De eso tampoco ¿No? Ir al filo de los cortes Ni ir a caminar Y a mí Yo fui en una carrera Que tuve otra expectativa Y prácticamente Me la pasé caminando Y dije No, esta carrera Es para mí Y me retiré Porque no quería Seguir caminando Era puro Puro desnivel positivo ¿No? Pero bueno Eso ha quedado pendiente Para sacarme el clavo después Entonces A tu pregunta marcial Pienso que quizás Debe haber un proceso De ver cómo se comporta El cuerpo En distancias menores 50 40 ¿No? 20 Ir de a pocos Ir de a pocos Y lo que pasa Que El tema Yo no pienso Que lo complicado Sea Que la gente No esté en capacidad De hacerlo Sino que tenemos Tantas Tantos factores En una carrera Que cada uno Responde de manera Diferente A todos esos factores Entonces Es bueno la experiencia Para poderlas aplicar En las carreras Largas Porque hay Muchas partes Donde tú estás solo O quizás no ves Gente por 8 10 horas Y estás solo Entonces tú tienes que saber Tomar decisiones Si no Una decisión mala Te lleva a otra Y a otra Y a otra Y eso puede complicarte La carrera Y sacarte De ¿No? De ponerte como Como abandono Entonces A tu pregunta Final Es de que Todos lo pueden hacer Pero pienso que Tiene que haber Un proceso de adaptación Un proceso de Entendimiento De lo que se trata En lo que están De comportamiento Y cómo reacciona El cuerpo Ante distintos Factores ¿No? Le pasamos la La pregunta A Ricardo También que está Por ahí esperando Ricardo Por favor Tu pregunta Ricardo ¿Richy? Sí Ahí está Me estaba Con el micrófono Apagado Este Michael Yo recuerdo Que Con Ruth En el desafío Borochirí Desde el año 2013 Este La primera persona Que vimos Entrenar En la En el terreno Fuiste tú Yo recuerdo Esa vez Que en el En el 2013 Este Nosotros Estamos revisando La ruta Y te encontramos Ahí Entrenando ¿No? En los lindos De Calle Huanca Y fue ¿Cómo se llama? Camino a Cumpe Sí Ah efectivamente Efectivamente Camino a Cumpe Pero bueno Sí Sí Richy Mi pregunta Era Estimado Amigo Michael Este O sea Entiendo Que el atletismo De alguna manera Es O el correr Es básico Obviamente Para cualquier deporte ¿No? Para el fútbol Para el básquet ¿No? Para Y obviamente También para Lo que es correr En montaña ¿No? Pero ¿Qué tan importante Es practicar Como tú Como tú lo haces En tus eventos En tus carreras En la montaña Mismo ¿No? Porque veo Muchas personas Que participan En estos eventos Obviamente Es difícil En Lima Practicar Tienes el morro Tienes los cerros De la molina Pero ¿Qué tan importante Es ir por lo menos Una vez al mes Una vez a la semana Justamente Entrenar Esos ascensos Esos descensos Vertiginosos Que Que nos regalan Un poco Las carreras Por montaña Gracias Gracias por tu pregunta Richy Y es un punto Súper importante Y es algo Que veo Que se ha perdido A ver Un poco A veces uno Se pone a chismear Lo que pasa En redes sociales Y ves que pues La gran mayoría De personas Hoy en día Estamos hablando De De los Corredores peruanos Veo que Al morro Ya prácticamente Lo están desgastando Ya seguramente La erosión Se va a terminar Comiendo el morro Y un poco Los álamos También Yo recuerdo Cuando Teníamos El grupo El Salcantar Running Team Y todos los fines De semana No había Un solo Fin de semana Que nosotros No nos fuéramos A la Sierra De Lima Para entrenar No Nunca fuimos Ajenos a eso Y si algún Creo que En los dos años Que tuvimos Como grupo O tres Creo que Hicimos Dos álamos Y Dos morros Y al morro Le sacamos La vuelta Por atrás Y todos Jugábamos De alguna manera Para tratarlo De extender Entonces Dentro de La La dinámica Que nosotros Teníamos Era Siempre Entrenar Fuera de Lima Porque consideramos Que eso Realmente Era montaña Entonces Si tú eres Corredor de montaña Tienes que entrenar En montaña Definitivamente Porque es la única Forma que vas a tomar Agarrar ese Expertise Que te va a dar La montaña O sea No solamente Se trata De De llegar a un sitio Donde no hay Mucha cosa técnica Pero acuérdate Te van a encontrar Tú no sabes Cómo está el clima Ahí arriba Te vas a encontrar Con neblina Te va a agarrar Lluvia Yo me acuerdo Una vez que fuimos Con un grupo grande Que nos fuimos A Marcahuasi Creo que estabas tú También por ahí Richi No sé Estábamos preparándonos Para tu mood Y en el regreso El grupo Se estiró demasiado Y cuando llegamos A la meseta Le dijimos Bueno Estas son las horas Que nos quedan Para llegar Con luz de día Y los que no están Preparados Para hacer este tiempo Para los kilómetros Que nos quedan Por favor Regresense Que van a llegar Que van a llegar Con luz Y bueno Hay gente Que pensó Que la podía hacer Para hacer la corta En el camino O a la mitad De la bajada Y nosotros Ya estábamos En Cayahuanca Y había dos Que estaban perdidos Y no bajaban ¿No? Entonces ya Esto fue un tema De alerta Tuvimos que subir Con los mototaxis Por la seta Por el camino De trocha Bueno Uno llegó Súper congelado Lamentablemente Una pena No era lo que deseábamos Y a otro chico Perdió el reloj Porque se desbarrancó Por algún sitio Y perdió el gardening ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque no eran Muy familiares A la montaña Y no solamente Richie Es lo que tú mencionas Ir a entrenar A la montaña Sino también O sea No solamente correr Sino también Hacer trekking Hacer hiking Ir de campamento O sea Ser familiar Con lo que está Tu entorno Con los olores Cómo se comporta La naturaleza Porque tú vas a estar Ahí solo Y acuérdate Cuando tienes Muchas horas Corriendo Tu cuerpo ya está Ya está Ya está cansado Y hay gente que sufre De alucinaciones Del cansancio Entonces Tú tienes una carrera El mood De 100 kilómetros Y a esa altura Es un reto físico Muy fuerte Y entonces Si la gente Va a entrenar O participar En este tipo De competencias Tan duras Tiene que prepararse De la mejor manera Entonces tú no puedes Pretender Entrenar Cinco días A la semana En el morro Y un día Los álamos Y ahí Te apareces Una semana Ahí a Cayahuac Y al siguiente Y al siguiente Es tu carrera Yo creo Que no te va A ir bien Porque no estás Adaptado Entonces Básicamente Richie A tu pregunta Que nosotros Si lo hacíamos Y lo sigo Sugiriendo Y hago Encapié En eso Y siempre Me lo dijo Mi entrenador Si tú eres Correo de montaña Tienes que Praticar Con montaña Yo En la semana Bueno Gracias a Dios Tengo Los trens Y todo Saltando De mi casa Pero básicamente Por un tema De entrenamiento Entre los dos días En pista Y todo lo demás Es montaña Y la pista Me perturba A veces me molesta Pero bueno Hay que hacerlo Porque son Trabajos de velocidad Son trabajos específicos Trabajos de soltura Lo que fuera Lo que te indica El entrenador Pero Pero nosotros Si Lo que queremos Es eso Incluso La dinámica Que teníamos Nosotros Con el grupo Era que Cada fin de semana Éramos como 20 25 chicos Chicas Cada uno Diseñaba la ruta Entonces Ya cada uno Tenía Que aprender A diseñar Una ruta Con GPS Buscar el sitio Incluso Se tomaba En el trabajo De irla Señalizando Con unas Con pititas Con flyings ¿No? Para la ruta Para ese fin de semana Entonces Todos esperamos Con la ansiedad Que le tocaba Uy ¿Qué ruta Nos va a traer Para este fin de semana? Entonces Eso creaba Una Una dinámica En el grupo Terminamos De correr Nos tomamos Un par de cervezas Comíamos Y bueno Yo sé que es pesado Ir Hoy en día Por la carretera central Pero en ese tiempo Era igual Teníamos que salir A las 5 de la mañana Nos alquilábamos Una comia Entre los que éramos Y todos nos metíamos ahí O íbamos a veces Hasta dos Por la cantidad de grupo O sea Pienso que no hay excusas ¿No? Lo que hay es flojera ¿No? Eso es nada más Hay que ir atrás un poco más temprano Y el regreso El regreso Ya estás recansado Y simplemente Te vas a regresar Seguramente durmiendo Pero Si realmente Dices Como porque Escuchas tú muchas frases Que yo amo las montañas Amo las montañas Pero Nunca las vas a ver ¿No? Porque el morro No es una montaña Pues el morro Es un morro Y eso es todo Eso no es una montaña O sea A ver Sí Puede estar catalogado Como una montaña Pero Los que estamos en esto Sabemos de qué se trata Una montaña Tú, Richi, lo sabes Y no me puedes decir Que el morro Es una montaña Es un cerro ¿No? Básicamente es eso Entonces Hay que Hay que tratar De alguna manera Sí De alguna manera Sí De alguna manera Entonces Recomiendas A todas las personas Que Que Están en este deporte Periódicamente Bueno Cuando se pueda Porque ahora no se puede Este De alguna manera Complementen su entrenamiento O Focalicen más En entrenar Pero no solamente Para correr en la montaña En los senderos No también Justamente Para Para perder Para perderse Para sufrir Los embates De la naturaleza Para Sufrir las tormentas Para A ganar experiencia En resumen ¿No? De eso se trata Ricardo Ese es el punto final Más allá del entrenamiento Porque al final del día Tú puedes hacer Un entrenamiento De 30 kilómetros Por la costa verde Y subes y trepas Subes y trepas Y subes y trepas Al final Puedes agarrar Tres por ahí Pero El entorno De montaña Es distinto Hay una vida Silvestre También ¿No? Entonces Entiendes A la gente De cada pueblo Te identificas Con ellos ¿No? Te digo Y con toda la cantidad De insectos Que hay Que te puedan estar picando Usted es familiar Si te encuentras Con serpientes Con lo que fuera Con la vida Silvestre Pueden haber Zorros Lobos Lo que fuera ¿No? Entonces Por ejemplo Acá hay muchas serpientes Ahorita en esta época Y hay una serpiente Venenosa Que se llama La cabeza de cobre Y esa serpiente Te pica Y tú tienes Máximo dos horas Para recibir un antídoto Es muy difícil De que lo puedas recibir Porque el sitio Donde te mordió Seguramente estás Muy alejado Para llegar a un sitio Donde te lo puedas Suministrar Y lo peor de todo Que tú no te puedes mover Porque si no bombeas Tu sangre Y el veneno Lo haces Que corra más rápido Entonces Es muy probable De que te pase algo Entonces Me he encontrado Con osos A cada rato Ahorita estamos Con temporadas de osos Y bueno Hay que conocer Todo eso Saber cómo comportarse Ante todos estos elementos Que tiene la naturaleza Y acá llueve Como ducha Y hay rayos Y hay tormenta Y la última carrera Me tomó una neblina Que no veía Ni adelante de mis narices Con un frío tremendo A pesar de que estamos Ahorita en pleno verano Pero es así Es impredecible Cambia totalmente En el Perú Parece que Bueno En Lima El clima es muy generoso Muy generoso No tiene nada que hacer Con lo que es un clima de montaña Michael Michael Tenemos tres preguntas aquí De la gente Que se está viendo en Facebook Te lo voy a trasladar A ver si le puedes responder ¿Está bien? Perfecto 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 Gracias Mechita Azul Está en el Fair Live Y por ejemplo Mechita Azul Dice Michael ¿Crees que el desafío ARCHV puede ser el inicio Para un trail runner? Esa es la primera pregunta Maibel Nos pregunta Dice Buenas noches Michael Que gusto de verte Quisiera hacer mis 100 millas ¿Qué me recomiendas? Demás de decir que tengo miedo Dice Maibel Y tercero Sofía Menacho ¿Recomiendas comer antes de entrenar en montaña? Si entrenas en la mañana ¿Qué pasa? Son tres preguntas Vamos por la primera La primera es Si recomiendo el desafío Guaruchirín Como para iniciarse Definitivamente creo que es Es la escuela de trail running En el Perú Las distancias son perfectas Para cualquier persona que se inicie Y las dos distancias Son muy exigentes Dentro de las distancias que son Y eso es cierra Y eso es lo Lo deberían de entrenar todos Es más Es una buena oportunidad Para aprender esos Esos circuitos Y poderlos ir a visitar Cuando ya no hayan competencias ¿No? Ir copiando un poco ¿No? Para eso también están ¿No? Y ir aprendiendo Descargar rutas Familiarizarse con Con los terrenos que hay por ahí ¿No? Ojo que siempre Lo primero es la seguridad No No vayan solos Si van solos Vean Algún Dispositivo Por el cual Los puedan estar siguiendo Y sepan dónde se encuentran ¿No? No se expongan Si no están familiarizados Con lo que es montaña La segunda pregunta De Maybel Hola Maybel Toda mi inmigración Y respecto a ti Maybel Él eres uno de los clásicos En el Perú En cuanto a mujeres Para las carreras de montaña Yo creo que tú Maybelita No deberías de tener Absolutamente Ningún problema En correr sin vías Tú mentalmente Ya eres Estás trabajada Para eso Y tú tienes el endurance Para poderlo hacer Entonces lo único Que te falta Simplemente Es atreverte No dejes de que El miedo Y el miedo Que tú puedas tener Me imagino Que debe ser el miedo A no terminar Y porque yo creo Que tú no le dejes de tener Ni miedo Al circuito Ni a la montaña Ni a nada O sea que Simplemente No tengas miedo A eso De no poder terminar Porque tampoco es malo Si no terminas Partiendo por ahí No va a pasar nada Y la que está corriendo Eres tú Y vas a ver Que te va a ir Seguramente muy bien Tómatelo con calma No más No vayas a apurar Escoge la carrera Que quizás sea Más accesible Carreras de cien millas Tenemos dos vecinos Que hacen muy buenas Carreras de cien millas El Ecuador Mi amigo Henry Tiene dos carreras La Ruco Y la otra es la Chota Son dos carreras de cien millas Creo que no La Chota No más creo que La que tiene cien millas Y en el sur Pues tienes La de North Face Y en Argentina Tienes Patagonia Quizás buscar La que tenga El menor desnivel posible Algo como para que todavía No Un poco Que entiendas De qué se trata La distancia Y a partir de cien Ya se pone más duro Todo Eso básicamente Pero no No le tengas miedo Para nada En cuanto a la tercera pregunta Si es bueno Comer Antes de salir A entrenar Bueno Hay veces En que el entrenamiento Nos propone Salir en ayunas Pero no es bueno Yo lo hice Por un buen tiempo Y mi metabolismo Se volvió muy lento Quería bajar de peso Ando peleado un poquito Con el peso Ahora si estoy en buen peso Pero No es bueno Abusar de eso Porque El metabolismo Se vuelve lento Entonces Así comas Nada Tu cuerpo Lo va a reservar Como energía Porque sabe Que lo vas a poner En una situación complicada Entonces todo lo que comas Va a reservar Va a reservar Va a reservar Entonces lo ideal es Sí Salir comido Yo arranco En las mañanas Siempre con un café Y Depende de lo que vaya a ser Si voy a correr bastante Y lo que me tomen Llegar al sitio Puedo tomarme un plato De avena Un poco de miel Y si no Un jugo de fruta Eso Y Ya Con eso me muero Pero sí sugiero De que Que te tomes un desayuno Le metas algo al estómago Y bueno Depende de lo que vayas a correr Lleves en tu En tu En tu chaleco O lo que fuera No te olvides Que tienes que llevar Una hidratación Y bueno Lleva algún gel Algún tipo de galleta Algo de carbohidratos O quizás un plátano Que te puedan ayudar Y que te puedan sostener No La idea tampoco es Matarse ni nada Por el estilo Gracias Muy bien Sigamos No hay más preguntas Por el momento Sigamos Michael Listo Nos vamos con la Vamos en el 3 Sí Ya estamos en el 3 Este Los implementos Para 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 Este es Este es un Un tópico Muy amplio Y Porque la diversidad De cosas Que han salido El día de hoy Y es impresionante En todo En todos los niveles La industria Del trade running Sigue creciendo Y cada vez Salen marcas nuevas Con productos nuevos Es una guerra criminal La que hay hoy en día En ofertas Para Para correr Entonces De acuerdo Para la implementación Del trade running Vamos a comenzar Con Lo más importante Que son las zapatillas ¿No? Siempre Las zapatillas Es complicado Para que comienza Para que comienza Porque normalmente Van a la tienda Y muchas veces En las tiendas La gente que está Atendiendo No sabe mucho O sabe poco ¿No? Entonces Tenemos un poquito Que guiarnos Hoy en día Hay muchos tutoriales Muchos reviews Sobre zapatillas Para Para Carreras de montaña Pero un poco Lo que tenemos Que ir viendo Porque la gente Se guía mucho Por la zapatilla Bonita ¿No? Sí, claro De hecho que a nadie Le gusta ponerse Una zapatilla fea Pero bueno Al final Lo que está buscando Es la eficiencia De la zapatilla No como luce ¿No? Entonces No se dejen engañar A veces Por una zapatilla Bonita A las cuales No les van a servir En mi caso Mi primera zapatilla Cometí un tremendo error Porque no sabía Y compré una Que le dicen Era Pues una Salomon Me acuerdo Y tenía spikes Los spikes Son unas zapatillas Son Las speed cross Pero que tienen Los spikes Que se usan Para nieve Yo pensaba Que eso Me iba a funcionar Buenazo Más agarre ¿No? Pues se pisaba Piedra Me iba de patines Entonces Y eso Por la ignorancia Que tenía Al tanto ¿No? Entonces un poco Las zapatillas Se escogen De acuerdo A la distancia Que nosotros Hacemos ¿No? Una zapatilla Ultrera De 100 kilómetros A más A 160 kilómetros Por poner Las distancias Más populares Obviamente Que hoy en día Ya estamos hablando De 250 330 400 kilómetros ¿No? Entonces Ahí ya entra Otro tipo De estrategia Pero Sí Las zapatillas Las podemos ir Esporciendo Por distancias Y las zapatillas De distancia Por ejemplo La marca Que yo uso Tiene una Que es de perfil Chato 0-2 0-2 Quiere decir De que La parte Del calón Está alineada Con la punta De nuestro pie ¿No? Eso A mí me ayuda Mucho No a todos Les funciona Porque puedo Estirar todo El recorrido Mis músculos Pero No a todos Les funciona igual Porque ya están acostumbrados A tener un taco De alguna manera ¿No? Este Bueno Esta marca Tiene una zapatilla Que tiene La suela muy delgada Sin poca amortiguación Y esa es una Es una zapatilla Recomendada Para 15 A 20 kilómetros Máximo Yo cometí un gran error La primera vez Que la estuve Corrí una carrera De 120 kilómetros Y Los pies me quedaron Pero como camotes Pude terminar la carrera Bien Pero Sufrí mucho Entonces Esa no es la idea De ahí Tiene una zapatilla Intermedia Para 50 80 Hasta 100 De ahí Tiene la de 100 Y la de 160 Estas zapatillas De larga distancia Las Las más Este Para Para las Ultras Ultras Normalmente Tienen una amortiguación Ver que la suela Tiene un colchón Tremendo Porque El cuerpo Impacta Demasiado Durante muchas horas Estamos hablando De 30 Hora 40 Hora 25 Hora Corriendo Obviamente Que vamos por estaciones Pero de hecho Que se trata De minimizar Ese tipo De Impacto Entonces un poquito Más o menos Ver primero Qué cosas Es lo que estamos Corriendo Yo no necesito Si corro 20 Kilómetros No necesito Una zapatilla Para De 160 Kilómetros O de 100 120 No tiene sentido Comprar una zapatilla De esas La segunda La segundo Punto Por el cual Debemos ver Qué tipo de zapatilla Nos conviene Es el tipo De terreno Al cual Estamos acostumbrados A entrenar Hay zapatillas Polivalentes Que sirven Para terrenos técnicos Terrenos técnicos Son los que tienen Mucha raíz Mucha piedra Mucho lodo Nosotros Son los que ya Están los senderos Muy asentados Trabajados Que quizás Están mantenidos Por la comunidad O por Los guardaparques Donde se encuentran Estos senderos Entonces Normalmente Sí Es tierra Pero No tiene Mucho Mucho obstáculo En el camino Entonces De su La suela No tiene Tanto grip Necesario En cambio Las otras Las otras Zapatillas Más técnicas Las suelas Un poco Con los tacos Más altos El jeve Es mucho más duro También Acuérdate Una piedra Con filo Punto agudo Es como si fuese Un clavo Es eso Todos los puntos A tomar en cuenta Y El principal Es el tipo De pie No Todos tenemos El mismo pie Hay pie delgado Hay pie ancho El pie ancho Adelante Ahí atrás Entonces Yo En el caso Por ejemplo Yo descubrí Que me Por qué tenía Me daban calambres A partir del kilómetro Cuarenta Y decía Pero qué pasa Me siento bien Estoy fuerte Estoy con físico Y me vienen estos calambres Entonces un día Veo una foto Mía corriendo Entonces a veces Es bueno Ver en las fotos Y veía Que mi pie derecho Era como Como una escoba Yo iba Un poco Pisando De costado Entonces Me di cuenta De que Pisar de costado La rodilla Me la mete Para adentro Al meter la rodilla Para adentro Me mueve La cintura Al moverme La cintura Me descuadra Toda mi columna Y ahí la cervical Me vienen calambres En las En las mandíbulas Entonces Todos estos temas Hay que manejarlos Y la única forma Como yo solucioné Esto Fue con unas plantillas Me dieron las plantillas Necesarias Para corregir Ese pie Metérmelo Un poquito más Para adentro Y pisarlo De una manera Mejor Es lo que me dijo Tu cuerpo no está diseñado Para correr Pero bueno Con estas plantillas Te va a ayudar Bueno Hasta el día de hoy No me he lesionado Gracias a Dios Este Me mantengo Y yo creo que Es en base A esa plantilla Y eso lo veo Mucho En muchísima gente Y le da vuelta A la zapatilla Para acá Y se van Y se gastan Una fortuna En fisioterapeutas Y en todo esto Mi sugerencia Es que vayan Al ortopedista Y que les evalúen Cómo está el pie Los pies con mucho arco Normalmente necesitan Una plantilla Porque estresan mucho El pie A la hora Como se llama De la pisada Y hay gente Que pisa suave Hay gente Que pisa fuerte Entonces todo eso Tiene distintos Espectos en el cuerpo A mí las zapatillas Que yo uso Me ha ayudado mucho Prácticamente a correr De puntas Evito He desarrollado Porque la técnica Evito Pisar mucho el suelo De alguna manera Simplemente trato De tocar Que el pie Este el menor tiempo Posible Dentro En el terreno Y esto quizás En pocas En poca De corta distancia O en poco tiempo No se siente Pero después De muchas horas Si el cuerpo Siente el efecto De eso Eso es en cuanto Una generalidad En cuanto a Base del calzado Otra cosa también Es la tela Que reviste La zapatilla Hay muchas ofertas En cuanto al vórtex Que se está Esta tela Intermeable El problema Que tiene el vórtex Es cuando la zapatilla Entra dentro De un charco de agua Tenemos que cruzar Un río Esa zapatilla No vuelve a salir El agua Entonces Vas a tener problemas De ampodias Y de fricción Y todo eso Entonces Hay que evitar el vórtex La gran mayoría De zapatillas Hoy en día Con la misma pisada Se exprimen Botan el agua ¿No? Y también Con el mismo sudor En verano Acá Las zapatillas Las medias Terminan empapadas Entonces Hay que evitar Ese tipo De material Porque Por más que nos digan Si esto es intermeable Pero en el momento En el otro lado Ya no vuelve a salir ¿No? Entonces Hay que Hay que tomar en cuenta eso Y también La protección ¿No? Si no somos Corredores técnicos Necesitamos una zapatilla Con mucha protección Porque vamos a ir Pateando de todo Lo que se nos viene Por el camino Y sobre todo Si no estamos bien Iluminados en la noche Vamos a ir maltratando O sea Más allá de lo que ya Vamos pisando Más lo que vamos Pateando Los pies Se van resintiendo Poco a poco Entonces Ya después de Unas cuantas horas Vamos a sentir Una zapatilla Innecesaria ¿No? Esa es un poco La generalidad En cuanto Lo que son zapatillas Vamos a ver ahora Los sistemas De hidratación Los sistemas El sistema De hidratación Es 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 muy importante Básicamente Es lo que nos va A mantener con vida En los Desentrenamientos Y En la gran mayoría De carreras Entonces A tomar en cuenta Tenemos Como ven en esta foto Estoy con un chaleco El chaleco Normalmente Hay carreras Que Que no piden Mucho material Obligatorio Entonces Este chaleco Nos permite Llevar el material Básico De Sobrevivencia ¿No? Son Entran ahí Dos plazas Ahí tenemos Litro y medio Más o menos Atrás Tienes Tres Cuatro Compartimientos Adelante Atrás Para llevar Geles Galletas Teléfonos ¿No? Después Tienes También Para llevar Tu manta Una casara Por si acaso Tu linterna ¿No? Bueno Y lo bueno También Del chaleco Que puedes Usar El flash Que es El El envase Colapsible ¿No? Que es lo que Yo uso Porque Ya si se Acabe El líquido Ya eso No es Un bulbo ¿No? Entonces Vas un poco Más ligero De alguna manera Lo contrario De lo que Son los Envases O cramallolas De De plástico De ahí Tenemos El El cinturón El cinturón Es Otra de las Cosas nuevas Que se han Implementado Desde hoy Cada vez Los están Haciendo Mucho Mejores Yo los uso Mucho Para correr De una manera Más ligera Cuando no Cuando tengo Un entrenamiento Que sé Que lo puedo Manejar Yo he hecho Ya unas 3-4 carreras De 100 millas Con un cinturón Nada más El cinturón Me permite A mí Llevar Dos Botellas Colapsibles En la parte De adelante Atrás Puedo poner Mis bastones Y tengo Bocillos Para los Jejes Los uso ¿Por qué? ¿Por qué? No es una carrera Quizás Muy técnica El desnivel No es mucho Entonces Sé más o menos Que no voy a demorarme Más de 28 horas Para cumplir Esa distancia Y con ese desnivel Y las estaciones Están cerca Eso es Un punto Que lo vamos a tocar Más adelante En cuanto al tema De las estaciones De Estaciones de vida Que hay en las carreras Entonces Saber Cuánto nos va a tomar Entre una y otra Si hay una estación Que está a 20 kilómetros Va a estar un poco complicado Que lo haga Con 12 Ahí sí voy a necesitar Quizás Un chalet ¿No? La otra El otro sistema De hidratación Son los Handheld Son los que se llevan En la mano Como un guante Que Que mueve La botella ¿No? Es cómodo Pero cuando usas bastones Ahí se complica el tema Normalmente Acá se usan mucho Y se llevan de a dos Pero si tú tienes Que usar bastones Las manos No las vas a poder utilizar Entonces Eso es básicamente Para salir a entrenar Y estar un poquito Más ligero ¿No? Entonces Eso es Para los equipos Que hay Más general Que se usan Para Ahora han salido Otras también Que las botellas De una marca Se llama Orange Mart Que las botellas Las llevas atrás Entonces Tienes que un poquito Hacer una pequeña maniobra Es muy cómodo Tenerlas atrás ¿Ah? Es como una mochila Pero yo imagino Que quizás El sonido Viene más directo Al oído El sonido del agua Bueno Depende de cada uno Cómo se adapta O lo que más le acomode ¿No? Después Este Sistemas de hidratación Ah Bueno También han salido Hoy en día Los filtros Eso es una maravilla ¿No? Por ejemplo Yo puedo salir Con dos de estas botellas Con dos de estos colapsibles Y puedo llevar En vuelta En esta botella Colapsible El filtro Lo cual a mí Me va a permitir En cualquier riachuelo Que ya yo sé Que pueda haber En la ruta Recoger agua En roja Y el filtro Ya está dentro De la botella Y directamente Puedes tomar esa agua ¿No? Entonces Esa es una de las cosas También nuevas Que han salido Y que la ciencia Bueno La tecnología De hecho Nos ayuda Hacernos la vida Un poco más fácil En esto ¿No? En cuanto a Las prendas La ropa Los shorts Y los polos Siempre tienen que A mi gusto No necesariamente Que es lo que Puedan usar Es Hay Aquí hay una pregunta De Colombia Dice ¿Los camelback No son recomendables? A ver ¿Ya está la persona? No la veo No La respuesta Ya no Si está bien Oscar B Dice Oscar B Si mira Oscar Oscar hola ¿Cómo estás? Buenas noches Oscar Si a veces La gente se confunde Y dice Camelback es una marca ¿No? Y como mencioné En un inicio Tenemos los chalecos Camelback Tiene chalecos ¿No? Y este Tú lo que te estás Refiriendo Es el camelback Por el bladder Que llevas atrás Como sistema De hidratación Si Es bueno Definitivamente Pero Lo que tú estás Llevando ahí Es una tremenda Carga de líquido Porque más o menos Puedes llenar Creo que hasta Dos litros Dos litros y medio Más o menos ¿No? Entonces Tienes una cisterna Que estás cargando En la parte de atrás El problema El problema Que yo le veo Al bladder Para llevar atrás Es de que Cuando tú llegas A la estación Siguiente Para reabastecerte Siempre van a ver Mayormente Hay problemas A la hora De rellenar Porque mucha gente No conoce el sistema Porque hay distintos sistemas Hay uno que tiene Un carril Que abre la bolsa Entonces A la hora que empiezan A llenar el agua Se les complica Y es más lento El relleno De la hidratación Y además Normalmente Lo que tú estás cargando No es agua Lo que estás cargando Es un hidratante ¿No? Entonces Estos hidratantes Están en bidones Y que tienen Un servidor Entonces Si tú vas a llegar Con tu bolsa Como de dos litros Para llenarlo Te vas a demorar 15-20 minutos Gente que te está esperando Para que tú termines Y tú estás perdiendo Mucho tiempo En la estación Imagínate Si cada vez que paras En una estación Te vas a tomar 15 minutos En rellenar Tu sistema De hidratación Multiplícalo Por 15 Entonces Es tiempo Me parece Innecesario ¿No? De hecho Que el sistema Sirve Funciona Si es que sales A entrenar Y no tienes que Estarlo rellenando Cada rato Pero En ese sentido Y la otra Es de que Lo que no tiene En comparación A las botellas Si tú estás llevando Esa cantidad De líquidos De un hidratante Tu sabor En boca No vas a tener Cómo cambiarlo Porque Es tu única fuente De hidratación En cambio Cuando tienes Dos botellas Uno lo puedes poner Con hidratante Y el otro Con agua Entonces Cuando estás tomando agua No tienes Lo que te da el hidratante Pero te tomas Unas pastillas de sal Entonces Con un poco Con eso Compensas una y otra ¿No? Siempre es bueno Tener un poco de agua Para enjuagarse la boca Sacarse el sabor Dulce Como te digo Quizás esto Funciona en corta distancia Pero en larga distancia Se hace Se hace Se hace complicado ¿No? Y yo lo Lo hago Por un tema De 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 Practicidad Quizás Hay muchas carreras Por ejemplo Acá en Estados Unidos La La gente Tiene Acceso A un equipo Un crew Que te asiste En cada En cada puesto De asistencia Entonces están Tus amigos Y entonces ellos Te atienden Y todo ¿No? Pero cuando no tienes Eso Y tú vas solo Eso es Esto es en mi caso Por ejemplo A mí nadie me ayuda Entonces Este Trato de De complicarme Lo menos posible ¿No? Tampoco no pienso Muy bien Tampoco ya Después de Pasar una noche Corriendo Y estar al día siguiente Quieres que todo sea Lo más fácil Simplemente Les das las botellas Y le dices Quiero esto Y ellos te las llenan Y te las dan En menos de 3 minutos 2 minutos Rellenas Y vuelves a salir Comes algo Y te vas Pero como te digo El sistema Que aplica El Camelback Y Camelback También tiene sistemas Con botellas adelante ¿No? Pero Eso es lo que hay Y bueno Me estaba olvidando Tenemos Este La parte del sistema De Blader Tenemos Lo que son Las Las mochilas Las mochilas Es el Es el otro sistema Y lo había mencionado Porque hay carreras Sobre todo Las carreras Europeas Este Por los cambios De clima Que tienen Tan radicales Hubo Puedes voltear Un abra Y te encontraste Con un clima Totalmente opuesto Al del que venías Y ni siquiera Lo viste Que había una nube Ahí a la vuelta Y entonces Justo se pide Una pregunta De Oso Oso L Creo Dice Michael ¿Cómo estás Oso? ¿Qué tal? Un abrazo Para un ultra De 50k ¿Qué mochila Recomiendas? Una de 5 litros 10 litros 12 litros O todo depende De cuánto estés Acostumbrado a llevar Bueno Tienes que Ver Este Qué cosa Es lo que Lo que te están pidiendo Si Porque veo Que hay gente Que lleva Mucho equipo Innecesario Entonces Este Hay que acostumbrarnos Un poco Quizás a correr Con lo Con lo necesario No Ahí no necesitas Llevar Ningún par de medias No necesitas Llevar Dos shorts Quizás llevar Depende del clima Si tú estás viendo Pues que Siempre eso tiene que ver Que más adelante Lo vamos a tocar Informarse bien Del clima que hay ¿No? Normalmente No siempre son 100% acertados Pero casi Un 80% Y te ponen Ciertas probabilidades De lluvia O de frío ¿No? Entonces Hoy en día Las casacas Todas esta gran mayoría De casacas Infermedades O cortavientos El tamaño Es mínimo ¿No? Tienes que llevar Tu ¿Cómo se llama? La manta térmica Tu sistema De hidratación Un poquito De comida Y tu linterna Eso es básicamente Entonces no necesitas Mochila muy grande Para O chaleco muy grande Para poder llevar Todo eso Si tu temor Es un poco El líquido Ahora Si te dicen Vas a correr 50 kilómetros Y no va a haber Ninguna estación De asistencia Bueno Ahí si tienes que llevar Una de 3 4 litros ¿No? Pero normalmente Vas a En una de esas carreras Vas a encontrar Cierto O sea Vas a tener Puesto de asistencia Cada 10 kilómetros 12 kilómetros Creo que por 10 kilómetros Nos podemos tomar Un litro Perdón Un litro y medio Dos litros Quería Quería ¿Cómo se llama? Añadir a esto Yo entreno Con muy poco líquido Trato de acostumbrar Mi cuerpo A no depender tanto De hecho Que hay que hacerlo Por un tema De salud Y ahora Con el verano Que tengo yo Que ahorita La deshidratación Está a punto Pero si Entreno con la menor Cantidad posible Para adaptarme a eso Entonces en el caso De que Me falte líquido No pasarla tan mal ¿No? Y poderme adaptar Lo más Lo mejor posible Ante esa eventualidad Que siempre voy a tratar De que pase ¿No? De que no pase Entonces a tu pregunta Oso Depende mucho De lo que estés Acostumbrado Pero te sugiero Que vayas Con lo necesario No lleves Más de lo indefensable Ten confianza En lo que sabes En lo que estás Acostumbrado Y para eso Son los entrenamientos ¿Entiendes? Los entrenamientos En montaña Ahí es donde Realmente Uno se pone a prueba Traten de salir Un poco más Lo más posible Ahí para que El clima pues Este O los terrenos Nos pongan un poco En situaciones Un poquito más críticas ¿No? Si estamos dentro De la ciudad Sabemos que todo Lo vamos a tener a la mano Y que no va a pasar nada Pero Un poquito más A las afueras Y a la cuestión Cambia Básicamente Básicamente Pues eso Salir de la zona De confort Exactamente Sí, sí, sí Siempre De eso se dan Los entrenamientos ¿No? De eso De todas estas sorpresas ¿No? Como nos Y que tan bien adaptados Estamos a A esto ¿No? Al calor Al frío A la lluvia A la nieve Y quizás a veces Nos olvidamos Y siempre pasa Y sucede Nos olvidamos de algo ¿No? Yo sugiero Tener una plantilla De lo que estamos Acostumbrados Usar para una carrera Entonces Lo que hacen La noche anterior De preparar Su equipo De salir a entrenar Hacer un checklist Entonces Tú ya sabes Chaleco Tanto Litros de agua Tanto Geles Tanto Media Todo lo que tienes Porque al final Sabes que Una vez sale a la purada En la mañana Y te olvidaste El de agua ¿No? Bien cargado El teléfono Con tu linterna Bien cargada Y todo eso ¿No? Básicamente Eso ¿Alguna pregunta Más al respecto De eso? Si no Este Para Estábamos En lo que eran Las prendas Para terminar Con ello Las prendas Transpirables Hoy en día Están haciendo De todo tipo Michael Aquí hay una pregunta De Colombia También Juan Carlos Silva Buenas noches ¿Realizan algún Trailrunner De montaña? Perdón ¿Cuál le puedes repetir? Juan Carlos Silva Michael Buenas noches ¿Sabes si en Colombia Realizan algún Trailrunner O trailrunner De montaña? Sí Claro Colombia tiene Bastantes carreras Chicamoche Es una de ellas De las más famosas Y tiene En el mismo evento Tiene como 4, 5, 6 No estoy No recuerdo ahorita Cuál es el 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 estado La provincia En la cual La hace Pero Sí Hay una comunidad Muy grande Y muy fuerte De De buenos Corredores colombianos Sí, sí, sí Y Colombia Está ahí en la montaña Recuerda una cosa Ustedes Tienen Un El ciclismo Y el ciclismo En montaña Prácticamente son Deportes nacionales En Colombia Entonces Si no tienes Ningún grupo Ni nada Puedes salir A explorar Un poco Donde Donde están Todos estos Que hacen bicicleta Y seguramente Ahí te vas a encontrar Con alguien Que hace Trailrunning Entonces Quizás En las páginas Sociales Pero sí En Colombia Hay una comunidad Muy grande De corredores De montaña De trailrunners Y tienen Bastantes Tienen un circuito Interesante De carreras de montaña Ojalá algún día Pueda estar por ahí Para visitar Respondido Ok Bueno Siguiendo con el punto De la De las prendas De la ropa Los shorts Los polos Hoy en día Tenemos tecnología Que evitan Este rozamiento Esta fricción En las partes Todos tenemos Partes distintas Sensibles Los hombres Las mujeres Entonces Y Que sean Lo más ligero Posible Yo he visto Gente corriendo Con shorts De fútbol Con shorts De básquet Un short De básquet Prácticamente Que llega Casi a las rodillas Es otro material Que se usa Para este tipo De deporte Entonces Tú te imaginas Ese short Cuando Cuando está mojado Lo que Está pesando El doble Y A más Más abarca Tu pierna Vas a tener Más Zonas expuestas A una fricción Entonces Hay que tratar De conseguir Este Las prendas Que Que nos ayuden A evitar Todo esto Y que nos Que nos permitan Este Evitar los suplimientos Innecesarios Ahora Tenemos Estos Polos Y Shorts Que Tienen un secado Muy rápido A mí me han ayudado Muchísimo Lo recuerdo Muy claro Este Ha sido una carrera De 200 días Y era el tercer día Y ahí yo venía De bajada Comiendo Medianos Últimos 40 kilómetros Estaba en la parte alta Del lado Tajo Y habían Pronosticado Una tormenta Pero no se veía Ni una nube De un momento a otro Cuando estamos En la parte alta En la mesa Y tienes el cañón Abajo Y ves Pues una nube Neera Y el clima Se puso muy frío Y comenzó Una tormenta Y una lluvia Tipo ducha Y ello venía Con una Con una Más o menos Casi severa Escaldadura Bueno En dos minutos Estuve empapado Y la fricción Que yo tenía En ese momento Estaba con Prácticamente La piel En carne de Dios Para hacerla corta No se me ocurrió Otra cosa Que simplemente Sacar mi manta térmica Y envolverme En esa manta térmica Para que Mi short No se siga mojando No les siento Que habrán pasado Quizás 10, 15 minutos El short Se secó Totalmente Y alivió Mucho La fricción Que yo tenía En la escaldadura Que tenía Entre las piernas ¿No? Entonces Quizás Si no tenía Esa prenda Con ese tipo De tecnología De rápido secado Quizás No se Como hubiera terminado Eso Seguramente Arrastrándome Porque no podía Ni terminar Entonces Hay que tratar De usar Las piernas adecuadas Para Para entrenar Y para competir ¿No? Hay que darle Siempre Su buen mantenimiento Tanto como A las zapatillas Y a los A los chalecos A todo El sudor Este Es bien Destructivo Si lo dejamos secando Tres, cuatro días Con el mismo sudor Hay que lavarlas Lo más posible Las zapatillas Sugiero que al menos Las laven una vez por semana ¿No? Para que El sudor no puda El material Y que no haya Un mal olor Que hoy en día También las prendas Evitan todo eso ¿No? Ahora Tenemos Las casacas Gracias a Dios Lima Tiene Un Un clima generoso No hay fríos Extremos Pero si Siempre es bueno Si que van a la sierra Y todos Salen a correr Afuera Del país Contar con Casacas Cortaviento Que son más ligeras Pero una casaca Cortaviento No nos salva De una lluvia De una lluvia fuerte Las casacas Para lluvia Tienen un termosellado Que es que evita De que La lluvia Penetre dentro del cuerpo Y nos Nos moje Las capas Que tenemos adentro ¿No? Entonces en eso Y otra cosa Hay muchas carreras Que son muy estrictos En cuanto En cuanto a las casacas Moonblanc El trate de Moonpuchi Por mencionar algunas De las que yo he participado Y me han revisado La casaca Hasta decir basta Y es más En una me dijeron Esta no va Y me tuve que comprar Una casaca En la expo De la carrera ¿No? Entonces evitar Esas complicaciones Y siempre asegurarse De que sea full Full impermeable Y básicamente Son estas casacas Que tienen este La El termosellado Por eso están Prácticamente asegurados ¿No? Es una inversión Y esas casacas Te duran Cuatro o cinco años ¿No? Entonces hay que tener Una de cada una Una cortaviento Y esta Casualmente La que salgo En esa foto Esa carrera Ha sido hace cuatro O cinco años Pero esa casaca Todavía la tengo Y la sigo usando Cuando el invierno Está suave La uso como Como corta abierto Me pongo una Una Como se llama Una prenda Interna De primera capa De gran amerino Y con eso Estoy muy bien ¿No? Después En cuanto Las prendas Para baja temperatura El mejor material Que la gente Recomienda A mí también Me funciona muy bien Es la lana merino Hay una Hay unas prendas Que tienen 80% De lana merino Y la otra parte Sintética Es una prenda De que Es una Es una fibra Natural Oveja Gran amerino Y Hacen las medias También Hacen calzas Largas ¿No? Y la primera Capa también Entonces Este Es una Prenda De que Aísla muy bien La temperatura Corporal Nos protege Muchísimo Y sobre eso Nos ponemos La segunda Capa Y este El toque aliento O la casaca ¿No? Esta En esta carrera Una carrera muy bonita A la mitad De la montaña Acá Ya toda la nieve Entonces Por eso Hice con guantes Y con un bini Y siempre es bueno Tener Y la bandana Yo creo que Debe ser Como Parte De Eh Indispensable De lo que Estamos llevando Siempre La bandana Nos puede servir Hasta como Para un torniquete Ahí Ricardo Rebaenera Fábrica Bandanas Así que ya saben Como Bufo Como le quieran llamar Bufo es una marca Este Pero la bandana Nos sirve como vincha Para evitar el sudor Para limpiarnos Para Cubrirnos la cara Las orejas Eh El frío Quizás mucha gente No está acostumbrada Al frío Pero El frío Realmente Me parece que Es incluso más duro Que Que el calor Eh El frío En el frío Te puedes morir Fácilmente Eh Te entra un hipotermia Y te quedas sentado Te quedas dormido Y ahí nomás te mueves Entonces No es un juego de niños El tema de las temperaturas En las competencias Hay que estar Hay que estar con buen equipo Para poder Este Sí, Richie Ricardo Sí, Michael Entiendo Entiendo que Hay que diferenciar Dos cosas ¿No? Una es Este Lo que la competencia Te exige Como material Para llevar a la carrera Y otra es Lo que tú Mismo Has experimentado En tus entrenamientos Por lo que ese material Podría aumentar ¿No? No todos tenemos El mismo Sentimos el mismo frío No todos Este Sentimos Hay personas Que son más calurosas Que otras Etcétera ¿No? Y todo viene también De una De un estudio De la carrera En sí ¿No? ¿Qué tan importante Es ese estudio Con respecto al material Que voy a utilizar En una carrera Determinada Mira Y eso Es un punto Muy importante Ricardo Y lo Lo mencionaste En un inicio Que nos habíamos encontrado Que estaba recorriendo Parte Del desafío Guaruchilí En la gran mayoría De carreras Este Se podría decir Que casi todos Los corredores Elite Llegan Una semana antes Dos semanas antes En las carreras Importantes Importantes De prestigio Por decirlo De alguna manera O de premios Entonces ellos Están recorriendo La carrera El circuito Se le dan dos vueltas Tres vueltas Toman nota De todo Dónde están las subidas Cómo están las temperaturas En esos días Cómo funcionan Las cosas de noche Entonces de acuerdo De eso Un día van manejando Porque la temperatura De aquí No es la misma Del otro lado El frío De un sitio No es el mismo De otro ¿No? No necesariamente Tiene que haber nieve Para que el frío Te pueda cortar la cara O te pueda Anular los dedos Yo he sentido Tanto frío Que no he podido Ni mover los dedos Entonces no mover Los dedos Es no poder desenroscar Tu botella Para hidratarte O no poder abrir Los bastones O no mover tu reloj ¿No? Entonces definitivamente Las carreras Te piden un equipo mandatorio Y el equipo mandatorio No se salva a nadie O sea El equipo mandatorio Porque tú pasas Una revisión Antes De entrar al corral De partida O te dan Un sello Que ya Sella Es el material obligatorio No vas A eso Se puede añadir Como tú te sientes Hay gente que es mucho Más friolenta Yo he visto gente Que en material Obligatorio No te pedían Una casaca de plumas Pero yo lo he visto En la carrera Con una casaca de plumas ¿Por qué? Porque tenía gente Que se la alcanza En la ruta O él mismo la llevó ¿Por qué? Porque el equipo Tiene mucho más frío Yo con una casaca de plumas Sudo pero tremendamente Yo soy caluroso Pero como dices Richie Todos los cuerpos Son distintos Y es súper válido Añadir cosas A las cuales Nosotros no funcionan Y nos va bien No es la idea Porque todas estas cosas Todas estas situaciones Adversas Este Nos Nos perjudican El rendimiento Entonces No queremos que pase eso ¿No? Básicamente eso Bueno Y bueno El 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 sistema De navegación Es el otro punto Creo que Para Selly Está entrando alguien Está Ingresando Sigue nomás Ya Los sistemas De navegación Hoy en día Hay X marcas Que nos permiten Estar orientados Estar orientados Es inteligente Descargar la ruta Para la cual Vamos a salir A entrenar O por la cual Vamos a A competir No siempre La carrera La carrera Muchas veces Hacen lo mejor Que pueden En cuanto A la señalización Y a veces La gente No está familiarizada Con la señalización Y no le entiende O fue muy rápido Y no vio Quizás una flecha O quizás Una de las banderolas El flagging O las cintas Que se cuelgan Por X motivo Y se confundió Y te pierdes Y la gente Sigue avanzando Pensando que Por ahí corta camino Y se vuelve a enganchar De nuevo Con la ruta Y no es así Porque al final Terminas perdiéndote Entonces apenas ves Que tú No estás dentro De la ruta Y no hay nadie acá Pasaron un kilómetro Normalmente Los directores de carrera Te lo dicen Si han pasado Más de 400 metros Y no ves ninguna marca Regrésate Porque nosotros Estamos poniendo Marcas cada 400 metros Pero bueno Más allá de eso Que el viento Se lo puede haber llevado O vino un animalito Y se lo comió O niños pobladores De las ciudades O los pueblos Donde se realizan Las carreras Por jugar Por alguna travesura Se llevaron las marcas Es responsabilidad De nosotros Tener la ruta Descargada En nuestro En nuestro En nuestro sistema De navegación Entonces Si no hay ninguna marca Yo esto lo contrasto Con mi ruta Yo sigo en la ruta Estoy bien Perfecto Yo sigo adelante ¿No? Hasta que vuelvas a encontrar El nuevo Tu ubicación Entonces Es importantísimo Tener el sistema De navegación Para la orientación Y no solamente eso Sino también Para saber Cada cuánto tiempo Tenemos que estarnos Hidratando Hoy en día Hasta los sistemas Estos dispositivos Nos dicen cuántas calorías Estamos quemando Cuál es la altitud Cuando ya tienes Bajada la ruta Ya sabes Cuándo te toca subir Cuándo te toca bajar Sí, Richie Estoy Estoy Me preguntó Disculpen No, dale Es bueno Es importante Tú crees que O sea Claro Ahorita Todos dependemos Del smartphone O por lo menos Las nuevas generaciones Dependen del smartphone Del GPS Etcétera ¿Tú crees que es importante Que las personas Que se adentren a la montaña A correr Sepan Orientación clásica O sea Ubicarse Saber norte Sur Este Oeste Usar la brújula Llevar un mapa ¿No? ¿O crees que es irrelevante? No, para nada Para nada Richie Es este A ver Lo que te estaba diciendo Es Lo que estaba comentando Era básicamente Para un tema De carrera De cargar la ruta Pero cuando salimos A entrenar Yo creo que Es Es importante Llevar Tener conocimiento Del uso del compás Del mapa ¿No? De orientación Dónde sale Dónde sale el sol Dónde se oculta Saber dónde están Las fuentes de agua ¿No? Dónde podemos encontrar Una fuente de agua En las sabras En los ojos de agua ¿No? Y eso para En cualquier eventualidad Sea Sea Una 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 oportunidad O Para podernos Este Salvar la vida De alguna manera ¿No? Entonces Si Si es importante Siempre llevar No está de más Una brújula Una brújula De orientación Y ya con eso Te deberías De poder Si tienes un mapa Mejor ¿No? Como te repito Muchas veces En este deporte Tratamos de ir Lo más ligero posible Pero cuando es una ruta Nueva La cual no conocemos Si Me parece Que es Que es Que es importante Llevar Una brújula Un compás Un mapa Más allá De Lo que es Este Un teléfono Un dispositivo ¿No? Un poquito Como Lo que tú Estás De lo que estás Hablando Ricardo Acá hay una carrera Es muy famosa Que es la Barclay Marathon Que la hace El famoso Lázaro Zurek Esta carrera Está Está en Tennessee Muy cerca De donde yo vivo Y La zona Es Justo cuando lo hacen En invierno El clima Es Es bien Bien agresivo Es un frío Que te come Los huesos Y A partir de las 6 De la tarde Es una nebrina Y son bosques De trepada 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 Prácticamente No ves ni delante De tu nariz Pero bueno Para hacerla corta La carrera No está marcada No hay puestos Son Cinco vueltas Y cada vuelta Es distinta Ya No está marcada La ruta Es autonavegación No están permitidos Celulares Ni relojes Ni nada Solamente Tienes que ir Con tu mapa Y con tu brújula Y la última vuelta De los que quedaron La última vuelta Es distinta Para todos Normalmente En los 14 años Que tiene Barclay Marathon Creo que le han terminado 6 personas Nada Entonces es un poquito La gente Creo que Debería Que compite ahí Debería estar Un poquito Más al día A lo que voy Es de que Ni con Esos conocimientos De De navegación La gente Puede terminar Esa carrera Es un poquito Para que vean Lo difícil Y dura que es Bueno Un poco Ah Y lo último Los dos últimos Puntos En cuanto A los Implementos Que usamos Ah Otra cosita Sobre Los Los relojes Tomen en cuenta También De que Traten de conseguir Un reloj Que la carga De batería Sea rápida Puede ser De que la batería Este por terminar Se entrena carrera Entonces El dispositivo Tiene su cargador Inmediato Pero si El dispositivo Demora de más De tres horas No sirve mucho Hay unos dispositivos Que hoy en día Que en 30 minutos Ya están cargados De nuevo Entonces hay que Tratar de ver eso Incluso No son Los más caros Del mercado Después La otra Son las linternas Tenemos que ver Cuando Vamos a llevar Nuestras linternas Hay que tomar en cuenta Lo primero ¿Cómo va a estar el clima? Quizás a veces Es necesario usar Dos linternas Una en la cintura Que es como un faro Y otra adelante Para indicarnos Dónde vamos yendo Es importante saber Cuántas horas de noche Vamos a tener Entonces hay que ver A qué hora se pone el sol Y a qué hora está amaneciendo Hay carreras Que está anocheciendo A las 5 y media de la tarde Y está amaneciendo A las 7 No es lo mismo Que una que anochece A las 9 Y amanece a las 5 Son 4 o 5 horas De diferencia Entonces No es simpático Quedarse a oscuras En plena carrera Eso Nos podría dejar fuera Entonces Eso es importante Además Ponle en riesgo No está bien Y por último Tenemos los bastones Hoy en día Los bastones Se han vuelto Una herramienta Clave En el desarrollo De las carreras Sobre todo europeas Que tienen tanto nivel Y nos ayudan mucho A ahorrar energía Entonces hoy en día Hay una serie de marcas Y todos tratemos de Incluso las marcas Han desarrollado Bastones Para carreras De montaña Son mucho más ligeros Son Colapsibles También Retractives Y eso ha debido mucho A poderlos llevar Entonces Hay que empezar A entrenar Con eso Los que no lo están haciendo Desarrollar la técnica No es nada difícil Incluso cuando salen A hacer trekking Hiking Es muy recomendable Bueno Todos los que hacen trekking Michael Una pregunta aquí De Diego Aguirre Hola Diego ¿Cómo estás? Buenas noches Michael ¿Es recomendable Usar mallas En alguna situación? Saludos Bueno Entiendo lo que me estás diciendo Por mallas Puedo suponer dos cosas Las mallas Lo puedo considerar Como una primera capa De acuerdo al clima Por el frío ¿No? Y sobre eso Te puedes poner Un short O incluso Hay muchas carreras Que son tan frías De que Te pones la primera capa Lo que estás mencionando Como una malla Y de ahí Hoy en día También ya tenemos Los pantalones Para correr El tornechazo En Italia Se usa mucho El pantalón El pantalón largo Y bueno En la parte superior También ¿No? Es un aislamiento técnico Básicamente Por un tema De temperatura Y la otra Que puedo entender También Que me estás preguntando Es lo que es La compresión Y la compresión Depende de cada uno A ver Las mallas cortas No la pirata La pirata Es la que llega Después de la rodilla La malla corta Es buena Definitivamente Acomoda muy bien Y lo Para mí Lo mejor que tiene Es que evita Los rozamientos En las partes Internas De la pierna ¿No? Entonces ahí Te estás salvando De algún tipo De escaladura O algún tipo De ampolla Eso ayuda Muchísimo ¿No? Es cómodo También Porque no te enganchas Como no va suelto Como un short No te enganchas Contra alguna rama O algo El único problema Que yo le puedo ver Quizás Es de que Como Como es un tipo De licra Es una tela Más delicada Entonces si te Enganchas Con alguna rama Espinosa Te va a cortar La tela O si te caes Quizás Contra alguna piedra Algo Va a romper La tela El material No es tan resistente Lamentablemente ¿No? Pero eso sería Lo único contra Después tienes Lo que es la pirata Que es la que llega Después de la Abajo De las rodillas Y eso también Cumple casi La misma función Pero ya Ayuda más A un tema De clima ¿No? Y tienes la completa ¿No? O si no También la pirata O la cota La puedes complementar Con las ¿Cómo se llama? Con las canilleras Estas Las Los Calf Que le dicen Las marcas Estas que hay En el mercado De todo lo que es Compresión ¿No? Entonces Si Son muy válidas Y depende Como Te ayuden Y pienso Que funcionan Muy bien Para lo que son Con los carreras Que tienen Muchos Nivel Negativo Todas las bajadas Remueven mucho Los músculos Acuérdate Que Estamos soportando Tres veces Nuestro peso Cada vez que bajamos Entonces Lo que hace La compresión Es sostener Que no hay Este movimiento Y ese impacto No sea tan Tan fuerte En 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 Los cuadriceps Y Y Y Y Los gemelos ¿No? Por ese lado Funcionan Muy bien Pero lo único Lo único Que le veo Que no Mucho Es el tema De que De la resistencia Que pueda tener Pero Es muy eficiente Sí Aquí hay otra pregunta Michael De Yerson Díaz Sánchez Michael ¿Recomiendas Evaluaciones físicas Previas A empezar una competencia? Hola Hola Jackson Yerson Yerson Hola Yerson Las evaluaciones físicas Deberían de ser Periódicas Y yo Pienso que quizás De alguna manera Tú tienes que ir Monitoreando Tu peso Yo prácticamente Me hepeso Todas las mañanas Eso Para mí Es un indicador Que alimentos Me han Me han hinchado Me han sacado De peso Y yo creo Que nosotros Somos los mejores Este En darnos cuenta Si algo no está funcionando De la mejor manera Por eso Recomiendo Tratar de entrenar Solos Este Al menos Dos, tres veces Cuatro veces Por semana Porque ayuda A que no estemos Conversando con nadie No estamos distraídos Entonces prácticamente Estamos entendiendo Cómo funciona Nuestro cuerpo A distintos ritmos A distintos pasos En distintos terrenos Cómo se comporta Con distintas temperaturas Eso sí Pero hay cosas Que quizás No las podemos saber Solamente Con una evaluación Y eso Es básicamente Temas de corazón O algún órgano Que por ahí Pues este No esté andando bien Y no lo sabemos Pero esas ya son Evaluaciones periódicas Que cada uno Que sea consideración De cada uno Dependiendo también De la edad Normalmente La gente joven No debería tener Muchos problemas Pero yo creo Que a partir De los 40 Sí Y depende De la carrera Que vayas a hacer También Quizás No te va bien Con la altura Estás a dos mil Dos mil quinientos metros Dos mil metros Sería bueno Que vayas A un mundo autórico Y te preguntes Todo esto que no se quiere Te preguntes En una evaluación Cómo está tu magodina Y ese tipo de cosas Si es súper válido Y si lo puedes hacer Definitivamente sí Súper válido Ok Sigamos Bueno El cuarto punto Es fijarse Importancia Fijarse objetivos A corto y largo plazo Este deporte Si queremos Continuar Tener continuidad A En el tiempo Es importante Los objetivos ¿No? En corto y largo plazo Lo de corto plazo Son los que nos van A los que A los que yo considero Que son los que deben De ir En el medio De los de largo plazo Es decir Por ejemplo Yo planifico Mi Mi año de carrera Tengo un calendario Y Hay Dos Dos competencias Más o menos Que son las más importantes Y esas están casi No están muy pegadas O sea Estaba Por decir Una está en julio Y la otra está por octubre Entonces son los objetivos grandes Son los de largo Largo plazo Para los cuales Yo voy a ir trabajando Y en el medio De esos dos objetivos grandes Están los objetivos chicos ¿No? Y dentro de esos objetivos chicos También están los mismos Entrenamientos ¿No? Entonces todo esto Siempre nos va Nos va a mantener Con motivación Y Y Nos va Nos va a permitir Este Irnos adaptando Siempre estar Siempre estar listos Para Para performar De una buena manera ¿No? De hecho de que Tener objetivos Nos ayuda Con la disciplina A veces Por ejemplo En esto En esta época De De COVID Que Que no hay competencias Y Y Y Y Y no hay objetivos Claro ¿No? En cuanto a competencias Pero No necesariamente Necesitamos de una competencia Para tener objetivos Eh Hoy en día Tenemos Eh Carreras virtuales Que nos permiten De alguna manera Tener objetivos Después Este El mismo Strava Que es esta aplicación En el teléfono Y otras Cuantas aplicaciones Tienen Este Retos Virtuales Por todo el mundo ¿No? O quizás Podemos Eh Ponernos como objetivo Hacer X ruta En tal tiempo ¿No? El fastest No timing El tiempo más Este Rápido Conocido Para tal ruta ¿No? O quizás Este Ir a hacer Una Una expedición O O prepararse Para Para un reto Quizás En la altura O fuera De la ciudad ¿No? Entonces Para eso Hay una preparación ¿No? Entonces Siempre Siempre Es bueno Tener Y eso También Este Lo que Lo que Va a hacer Es Este Va a promover Nuestro entrenamiento ¿No? O sea Si tenemos Un objetivo Por decir De 50 O de 80 Kilómetros Vamos a tener Un tipo De preparación Para Para esa distancia ¿No? Siempre Creo que Hoy en día Tenemos Creo que No hay excusa Para Para no fijar Los objetivos ¿No? Incluso Quizás Podemos ponernos Como objetivo Mejorar Tiempos En tal distancia ¿No? No necesariamente Tenemos que estar Compitiendo en carreras Ni nada Por el estilo Sino quizás Este En tal ruta De trepada Pues este Hacer Tanto tiempo ¿No? O quizás Dos horas Bajarla dos horas Y eso se vuelve Nuestro objetivo Incluso Se puede hacer Un entrenamiento Para eso ¿No? Entonces Esa es una forma De mantenernos Motivados Eso es Este Nos ayuda mucho Bueno Después Tenemos El siguiente punto Un entrenador Esta foto Es muy curiosa Justo estoy En una estación Que ha sido Una carrera De dos Unas Mías Estoy antes De salir Y Y este chico Es el Capitán De la De la Estación Y Me estaba Haciendo Unas preguntas A ver si No Él me estaba Preguntando a mí Si yo estaba Seguro De salir Porque en la Siguiente estación Estaba como A 25 kilómetros ¿No? Entonces Él estaba Preguntando Cuánto Hay de Nivel Positivo Y si yo estaba Llevando el líquido Necesario Para poder Resistir Esa Esa Distancia ¿No? Entonces Una de las cositas También que Hay que tomar en cuenta ¿No? Llenarse de información Antes de salir A la Siguiente estación En cuanto al Tema del Entrenador Pienso de que Es básico Si queremos Tener Un plan Y llegar A nuestros Objetivos Es importante Un entrenador Un entrenador Es el que Ha estudiado Para esto Y hoy en día Mucha gente Funge De entrenadores Y no me parece Eso correcto Creo que un poco Lo que Nuestro deporte Debería de siempre Promover Es Es la Honestidad No hacer trampa Entonces Entrenador Sin haber sacado Una licencia No es un entrenador Está haciendo Algún tipo De trampa Es lo mismo Que tú seas Ingeniero Y que alguien Pretendas Firmar O hacer Un trabajo De ingeniero Cuando no lo es Estás quitando El trabajo A una persona Que estudió Que sacó Una licencia Para poder Tener esa profesión O ese trabajo Entonces Sí Hoy en día Hay planes Este ¿Cómo se llama? En línea Gratis ¿No? Pero pienso Que quizás Es importante Si queremos Un poquito Profundizar En nuestra mejora Y de acuerdo A nuestros objetivos Este Una persona Un entrenamiento Personalizado ¿No? De acuerdo Porque todos Esos entrenamientos Que hay en línea Son muy generales Y corremos El gran peligro De lesionarnos Porque todos Nos funcionamos De la misma manera Entonces Es bueno Sugiero Que se consigan Si quieren Un entrenador Que les forme Un plan Para perder Los objetivos Y esto Va a evitar Lesiones Consultas Que podamos tener Dudas En cuanto a alimentación Nos va a dar Una rutina Y esto Esto es Importante Y nos va a dar Mucha confianza A mí me ha ayudado Mucho Y al final Uno entabla Una muy buena conexión Con José Renador Es un apoyo Tremendo Y ellos son Los que tienen El conocimiento Científico Para poder avalar Cualquier duda Que nosotros tengamos ¿No? Entonces es bueno Tener ese respaldo Y esa Seguridad De que la La información Que nos están diciendo Que tiene Tiene una fuente Científica ¿No? Pasemos al Siguiente punto Jaime ¿Qué distancias Vamos a escoger Para nuestros objetivos? Hay que tomar en cuenta De que No todos Estamos Preparados Para correr Las mismas distancias Y correr corta distancia No quiere decir Que sea menos O correr larga distancia No quiere decir Que seas más Eso Es muy relativo El esfuerzo De cada uno Es distinto Y todo es muy válido ¿No? Y al final Es de acuerdo A donde tú Te sientes más cómodo ¿No? Entonces hay que ser Conscientes De que Qué capacidad Tenemos nosotros Físicamente Y mentalmente Para una distancia Quizás hay personas Que dirán A mí me lo han dicho ¿Por qué Te metes ahí A correr 30 horas Y cuando podías Estar en tu casa Corriendo 5 horas No más Bueno Y esa es Cosa de cada uno ¿No? Entonces Hay que ser conscientes De para lo que Estamos preparados Qué cosas lo queremos Si es que nos gustan Hay gente que simplemente Por el hecho de decir Si yo corro Esta larga distancia Y se mete algo A lo cual No la va a pasar bien Bueno Definitivamente Que en gran parte No la pasa bien Pero Terminan Este Pueden terminar Lesionados Pueden terminar Este Con una De alguna manera Aburridos O Una fea experiencia Y ya no quieran Volver a seguir Corriendo ¿No? Entonces Es bueno Saber escoger Cuál es la distancia En la que nos podemos Desarrollar bien En la cual Nos sentimos cómodos En la cual Nuestro entrenamiento Nos lo permita No todos Tienen la suerte De poder Entrenar Las horas Que demandan Las distancias Largas Entonces Para distancias cortas Tu entrenamiento Quizás va a ser distinto No vas a necesitar Tantas horas Como demandan Las otras distancias Los fondos Que puedas tener Los fines de semana X motivos Trabajo Familia Desde fuera No físicamente No físicamente Quizás Te desgastas demasiado Corriendo tantas horas Entonces Hay que tener claro Cuál es la distancia En la que Nos queremos Enforcar Y ser Tener Un espartice En esa distancia ¿No? Quizás con el tiempo Nos vamos adaptando Mejor Y empezamos a funcionar Mejor ¿No? Hay gente que es muy buena Para 30 kilómetros Para 25 Perdón Para 21 Para 50 Pero Cuando le meten 80 Me va pésimo O en mi caso 20 kilómetros Me va pésimo O Un poquito más también El cuerpo Me cuesta mucho Agarrar esos ritmos De velocidad Que tienen otras personas Porque también Me hagan un error Mucho Que digamos Pero Me siento más cómodo En larga distancia Entonces hay que saber A qué apuntar Y En cuanto a las distancias Es un poco también Al presupuesto Que vamos a manejar Durante el año Para las carreras Que vamos a hacer ¿No? Normalmente Las carreras De más larga distancia No están tan a la mano Hay que moverse Un poco más Es otro presupuesto Es otro gasto Y hay que tomar En consideración eso ¿No? Quizás Como el Desarrollo Guaruchirí Es un campeonato Que es accesible Tiene cuatro Tiene cuatro fechas Tres fechas ¿No? Con dos distancias Veintiuno Diez Eso está Muy a la mano Puedes seguir Empalmando con otras Carreras cortas ¿No? Y entonces Eso ayuda mucho O quizás Las puedes tener Como entrenamiento Para una carrera Un poco más larga O fijarte Una carrera grande En el año Y a ver Qué pasa Si te va Bien Genial Y si no Con una muy buena Experiencia ¿No? Entonces Hay que saber Dónde estamos parados Y con qué contamos Con qué recursos Contamos Para elegir Las distancias A las cuales Nos vamos a dedicar Un poquito A entrenar A competir ¿No? A estar Estos Envolucrados Siguiente punto Siete Siete Sí Factores A tomar en cuenta En una carrera Este es Este es Creo que La parte Más 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 Amplia Para Para los que estamos Metidos en este deporte Podrán ver Este Una torneta de nieve Que me agarró Una carrera Esto no estaba Previsto Para la carrera Ni 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 la meteorología Lo había Había acertado Nos agarró Por sorpresa Pero Como tenía equipo Mandatorio Estaba con esta casaca Pero bueno Eso Ya pasó Es historia Entonces Para comenzar Creo que Cuando vamos A un objetivo Una carrera Hay que tomar En cuenta Lo primero Lo primero Sugiero Es el clima Normalmente Las carreras Hoy en día Nos Nos indican Más o menos Cuál es el clima Promedio En la estación Normalmente Hoy en día Uno está Inscribiéndose En una carrera Con un año De anticipación Hoy O Seis meses Ocho meses De anticipación Entonces Uno no tiene Ni una idea Más o menos Pero ya sabes Claro En qué estación Está Acá Por ejemplo Las estaciones Son muy marcadas Yo sé que en verano Acá me voy a sancochar Y en invierno Me voy a morir En el frío Y en los otoños Y en la primavera Voy a tener climas Temprados Que son las mejores Empujas para correr Que nosotros Tenemos climas Extremos En el caso De Perú O de la geografía En la que nos encontremos Siempre Es importante Ver el clima Con el que nos vamos a encontrar El día de la carrera Más o menos Ya Las carreras Nos van informando Cuál es El clima Promedio En esa temporada Del año Pero también Ya Llegando A una semana Más o menos Ustedes tienen que estar viendo Cómo va a estar el clima Entonces Para eso Ya De acuerdo a eso Es la implementación O cómo nos vamos a Cómo nos vamos a vestir Para ir a competir No vaya a ser Que en la noche Nos agarre Una tremenda tormenta Y no tengamos casas Porque obviamente Es una carrera de verano No llevas casas Normalmente no lo haces Si sabes que no va a llevar No lo haces Entonces Es muy importante Saber Cómo nos vamos a vestir Para poder enfrentar La competencia Dependiendo Del clima Es como nos vamos a vestir Primera capa Segunda capa Casaca No casaca Lo que hemos hablado De acuerdo a la implementación Que les comenté Hace un momento ¿No? Después Es importante Tomar en cuenta El tipo de terreno Y el tipo de terreno Va a ser ¿Qué tipo de calzado Vamos a llevar? Por ahí he visto gente Que corre con zapatillas De pista A carreras de montaña Y bueno Quizás porque no saben O porque son un poco atrevidos Pero La pasan muy mal Y ponen en riesgo Su vida Porque se pueden meter Un contronazo O pesarse Las manos No llegaron a tiempo Y se pueden meter Un golpe Con una piedra En la cabeza Y ahí nomás quedaron Se pueden resbalar Se pueden caer En un abismo De noche Lo que fuera Entonces Hay que tomar en cuenta El tipo de terreno ¿Para qué? Para poder saber Qué tipo de calzado Vamos a usar ¿No? Y de acuerdo también A la distancia ¿No? Ya sabemos que Para distancia larga Necesitamos zapatillas Con más acochado Si es un terreno técnico Con más protección En toda la parte De los costados La punta El talón Tiene que estar bien sujeto ¿No? Y bueno También el tipo de suela Que vamos a usar ¿No? Si es con barro Si está lloviendo O si es mucha piedra A mí me tocó Una carrera en Hawái Que prácticamente Bailaba con la raíz Pura raíz Y cometí el error También de No llevar la zapatilla Adecuada Y me dolieron Muchísimo La quiero Y no No pude Llegar al objetivo Que tenía al trazado Entonces Hay que evitar eso Después Este El segundo punto A tomar El tercer punto A tomar en cuenta Es la elevación Entendemos En el trail running El famoso Desnivelación Tenemos el desnivel Negativo Y el desnivel Positivo El desnivel Negativo Todo lo que se desciende Y el desnivel Positivo Es todo lo que se sube Normalmente En la gran mayoría De carreras El desnivel Positivo Es el mismo Que el negativo ¿No? Entonces Hay que ver Cuánto vamos a estar Trepando en la carrera Y cuánto vamos a estar Bajando Entonces Eso un poquito Nos va a dar La medida De lo De bueno Si es mucho desnivel Tendremos que llevar Bastones Para ahorrar Energía Ahora está subiendo Y algunos Que no manejan Bien las bajadas Podrán apoyarse Y ayudarse Con los bastones En ese sentido También es un poco Nos podemos orientar Para poder ahorrar Energía Ya sabemos A lo que vamos Mientras más Del nivel Positivo Van a ser Más horas Metidos ¿Por qué? Porque los ritmos Para subir Son distintos A los ritmos Que usamos Cuando estamos Corriendo En terrenos Un poquito Más planos O sin tanto Desnivel Entonces Eso es un poquito Nos sirve Para hacer Los cálculos De cuál es Nuestro tiempo Objetivo Para terminar La carrera Después El otro punto A tomar en cuenta Que es muy importante Es la altitud A veces Hay gente Que no está Acostumbrada A la altura Entonces Va a tener Que pasar Por un proceso De aclimatación Claro Si hay un aire puro Son los expertos En eso Hay gente Que sufiere Una semana Hay gente Que sufiere Diez días Al aclimatarse A la altura A partir De dos mil Dos mil quinientos Hay gente Que le choca Mil quinientos metros Y ya está Con un poco De sodocho Y fuera Entonces Siempre es bueno Ir a entrenar Quizás Al sitio Donde es la carrera Y a ver Cómo nos va Si vemos Que nos mareamos Si empezamos A obvicar Eso está muy complicado Si no nos podemos adaptar Quizás preferible Ir a una distancia Más corta O quizás Hacer un paso Al costado Y empezar A irnos A adaptarnos Poco a poco A lo que es la altura Con un hiking O con un trekking O lo que fuera Para Yancarlo ¿Está esperando ahí? Sí Entró Entró Rocío No te preocupes Ya Hola Yancún Mi buen amigo Yancarlo Este Otra cosa Que hay que tomar En cuenta En las carreras Hay que ser Un poquito estudioso Hay que hacer Tomar en cuenta La distancia Que hay entre Los puestos Vamos a llamarles Puestos de vida Los famosos Puestos de asistencia O el estenso Como quieran llamarle Es importante Saber Cuál es la distancia Que vamos a tener Entre uno y otro Porque a veces Salimos de la estación Sin haber comido Lo suficiente O sin la cantidad De hidratación Necesaria Para afrontar La siguiente La siguiente La siguiente etapa Y depende mucho De la carrera Yo he participado En una carrera 265 kilómetros Solamente con Cuatro estaciones Cada estación Estaba Cada 50 kilómetros Entonces Cada vez que entramos A la estación Era prácticamente Entrar en un Un banquete Comer todo lo que se podía Racionalmente Obviamente Y llenarnos De líquidos Nuestras botellas Y lo que tenía atrás Porque ya sabía Que durante 50 kilómetros No iba a tener De dónde abastecer Más allá De lo que llevaba Quizás se han comido En los primeros 50 kilómetros El cuerpo Todavía tiene Tiene reservas Pero ya En el kilómetro 150 100 200 Ya no hay nada Y solamente Lo que entra Se quema bien rápido Entonces hay que tener Mucho cuidado Por eso En cualquier distancia Que estemos manejando Saber las distancias Que hay entre Estación y estación Para poder Salir lo mejor Estar preparados Y tener al cuerpo Para que pueda Responder A la siguiente Entonces eso Entonces eso es un punto Entonces hay que tomar En cuanto a la alimentación Hay que tomar en cuenta Un tema En las carreras de larga distancia La alimentación La alimentación es muy importante Una carrera de larga distancia No se puede hacer Con snacks De fiesta De cumpleaños Se queman Muchas calorías El cuerpo Necesita Grasas Necesita carbohidratos Necesita energía Entonces no todas las carreras Lamentablemente Nos ofrecen Las cantidades que necesitamos O lo que necesitamos Entonces tenemos que asegurarnos Que de alguna manera Siempre tengamos a la mano Lo que nuestro cuerpo Está requiriendo Más o menos Nosotros debemos estar Consumiendo un promedio De 250 calorías por hora Entonces este Hay que ver un poquito Averiguar No sé Porque muchas veces Las carreras lo mencionan En su manual de corredor ¿Qué cosas es lo que nos van a dar? ¿No? Normalmente Lo que tiene la carrera Es lo siguiente Hay un hidratador Que es el El auspiciador oficial De la carrera Eso lo tiene Casi al 100% Pero ya sabemos Que si ese Ese hidratante No nos funciona Tenemos que llevar el nuestro Hoy en día Vienen en sachets En distintas presentaciones Que nosotros mismos Nos podemos ir a hacer Claro Nos va a costar Nos va a estar gratis A la mano Pero es lo que nos funciona Y vamos a evitar Un problema de descontrol Después Siempre también Tienen El auspiciador De los geles O de las barras energéticas Hay una pregunta aquí De Cintia de Nostrosa Dice ¿Es bueno Los geles energéticos A partir de ¿Qué kilómetros Se debe consumir? Eso depende De cada uno Y depende De las marcas Porque hoy en día Salió Hola Cintia Eso depende Mucho De la marca Hoy en día Tenemos La cantidad Ya he visto Habrán salido Unos Tipos Veganos Otros Orgánicos Unos que son Más empalagosos Que otros Y que si te comes Tres Cada uno Cada hora Al cuarto Ya El sabor En boca En boca Más El hidratante Que te estás Metiendo Olvídate No vas a llegar A ningún lado Van a terminar Con náuseas Y vomitando Entonces hay que manejar Mucho eso De acuerdo A la distancia Quizás En 50 kilómetros Si te puedes comer Creo que Cada uno Cada hora Cada hora y media No O cada 15 kilómetros Más o menos Cada 10 kilómetros Eso es un poquito El promedio De cada gel Que se consume Pero hay que ver Que Cuál es el aporte Calórico De cada gel Y el sabor Y que tal No funciona Yo hasta hace poco No usaba gel Me daban náuseas Me caía en el remal Pero ahora He vuelto Un poquito A acostumbrarme Al gel Y bueno Me están funcionando No lo he usado todavía En 100 días Para entrenar Si lo estaba usando Y me estaba funcionando bien Entonces hay que ir Un poquito probando Para eso son los entrenamientos Hay que Hay que tratar Con distintas cosas De repente El gel no va bien Funciona bien Pero estamos tomando Otra cosa Que hace que ese cruce Nos haga un revuelto En el estómago Y eso es lo que no queremos Entonces hay que ser Bien precisos Con las cosas Que estamos comiendo En las estaciones Y durante las competencias Pienso que quizás En carreras de corta distancia Menores de 50 No debería haber Ningún problema No creo que tome Más de 7 o 8 horas En estas carreras Y el cuerpo Creo que está en condiciones En la gran mayoría De personas De poder manejar Un tema estomacal En este lapso de tiempo No debería haber Problemas Y bueno También este Hay que tomar en cuenta Que en las noches Nos va a provocar Muchas estaciones Te dan Un caldo bien caliente Con algo de pasta Y eso funciona muy bien A la gran mayoría Hay gente Que toma Mucha Coca-Cola A mí Es que no funciona La Coca-Cola Hoy en día Siempre está funcionando Tiene un aporte De calorías Impresionante Pero Lo que pasa Que satura rápido El sabor en boca ¿No? Ustedes imaginan Más de 10, 15, 20, 30 horas Con tanto dulce En que la boca Se vomita Muchas veces Y un momento A veces Se alivia bastante Un poco A ver Ahora Vamos a tocar Autonavegación Autoasistida Hay carreras Justo lo que mencionó Ricardo Hacia algún momento En su pregunta ¿No? Ocho ¿No? No, sigue, sigue Está bien Hay carreras Que Que no nos permiten O sea Que no están marcadas Entonces Nos dan El GPX Nosotros Le cargamos Y a moverse Y autoasistida Es de que Tenemos En la ruta Solamente dos Puestos de asistencia Y normalmente Casi toda la ruta Nosotros no vamos a valer Por nosotros mismos Entonces Ya ese es otro tipo De estrategia Es otro tipo De evaluación Nosotros tampoco Nos podemos llegar Con muy poco peso Tenemos que Nuestro cuerpo Ya tiene que llegar Con una Con otra reserva De calorías Eso es otro tipo De entrenamiento También Otro tipo De preparación Y tenemos que Un poco Figurar Qué cosa Mentalmente Cómo Vamos a manejar Todas estas horas Sin 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 tener la seguridad Porque muchas veces Nos acostumbramos A que vamos a llegar A una estación Es como decir Este es mi puesto De vida ¿No? Y Han pasado quizás Más de 12 horas Y no hemos tenido Dónde apoyarnos O dónde quedarnos Un poquito A sentirnos seguros Porque eso es básicamente Lo que nos da Lo que nos hace sentir Este Los puestos de vida Entonces Este tipo de carreras De autonavegación Y autosistidas Tenemos que empezar A adaptarnos Y un poquito A ver Este tipo de comida Deshidratada Que hay Para ir Para ir Preparándola En el camino Para detenernos Este Manejar un poquito Los filtros También para tomar Las fuentes de agua Conocimientos De autonavegación ¿No? Entonces Y también Tenemos que llevar Un poco más de prenda Entonces En ese caso Ya no usamos Un chaleco Ya no usamos Un cinturón Si no lo que usamos Es Este Ya una mochila Son mochilas especiales Para Para tres running Que Las usamos normalmente En las carreras En el desierto Que son por etapas Que ahí sí Prácticamente son Esas son Autosistidas Como es este La tuvieron en Lima En la que hay En el salón No recuerdo exactamente El nombre de la carrera Pero bueno Ese es el tipo De De challenge Que hay Después Hay que tomar en cuenta Cómo es el tipo De ruta Que tiene la carrera Normalmente Las carreras Son Point to point Que quiere decir Comienzas en un lado Le das la vuelta Y regresas Al mismo punto Entonces No te vas a encontrar Con nada nuevo Durante la ruta Siempre tu La carrera Todo va a ser nuevo Entonces Para mí creo que son Las más bonitas Las más divertidas De ahí tenemos La carrera Que es Back to back Comienzas en un punto Llega a otro punto Y regresas Al mismo punto O sea Tu punto de Tu regreso Va a ser Por donde subiste Entonces un poquito Ya conoces el terreno Pero de igual manera No siempre se ven igual Cuando vienes de bajada Bueno Bajada es un decir Porque todo tiene elevación Positiva y negativa Y ahí tienes La que son los loops Que son las vueltas Hay carreras Que tienen como Tres, cuatro vueltas En distintas En la misma locación Pero son como orejas Entonces son Cuatro, tres círculos O a veces Te hacen dar Cuatro vueltas A un circuito De cincuenta kilómetros Entonces El abastecimiento Y Y la estrategia Que también es Es distinta Para ese tipo De carreras Es algo A tomarlo en cuenta ¿No? Después Como les había mencionado Hace un momento Las Las cosas principales Por las que la gente Abandona Es Problemas de estómago Ampollas Y las escaladoras Entonces Hay que Hay que Practicar Y entrenar ¿Sí, Álvaro? Michael Quería hacerte Una pregunta Justo sobre Sobre el tema De los abandonos Bueno, si bien Puede ser una causa Fisiológica ¿Qué tanto pesa La mente En el abandono? Porque a veces Uno puede Tener un límite De aguante De dolor Más alto Que otra persona Y otro Puede ser un poco más Digamos Cobarde ¿Cómo se ve eso En las carreras De la distancia Las que tú corres? Definitivamente De que La parte mental Yo diría que Debería ser El 70% 80% Porque es muy fácil Decir Aquí no más me quedo Y Y me ha pasado De hecho Que sí He tenido carreras Que he abandonado Y después Me he arrepentido Porque Sabía Pensaba Después de hacer Mi evaluación Debería haber seguido Pero Opté por el El camino Más fácil Que fue Que era Abandonar Y Ya lo he venido Trabajando Hace un buen tiempo Y como te digo La decisión Más fácil Es abandonar Ante una situación En la cual Tú no te sientes Cómodo Y no necesariamente Que te sientas Cómodo Quiere decir De que le estés pasando O sea Que tengas Alguna Alguna lesión O algo así ¿No? Puede ser Por un tema Hasta de aburrimiento O que Ya no quieras ¿No? O que no te sientas Seguro De ti mismo O quizás Viniste Con mucha confianza Y le poniste El respeto A la carrera Y te encontraste Con un paredón Encima Y te ves Que no estás Preparado ¿No? O a veces Entras en Yo tengo Dos anécdotas Esta carrera Que les comento Yo no fui Con las zapatillas Apropiadas Para esa carrera Eran muy Con poco Acochados Para el terreno Tan técnico Que había Yo no había No sabía Que tenía Ese tipo De carrero Por eso ahora Se lo Les cuento Que esas cosas Tienen que tomar En cuenta Y tuve un desgaste Tremendo En los pies Estaba con los pies Que me latían Y el calor Es tremendo Ya se imaginan Hawái En verano Es brutal Empapado Son Son cuatro Cinco vueltas Y mal no recuerdo Un punto Y de regreso ¿No? Y bajo esas condiciones Y bueno El punto De que llevo En la noche A mi tercera vuelta Entro a la estación Y no me sentía bien Entonces Esas estaciones Tienen unas camitas Que puedes echar Una siesta De treinta minutos Entonces La chica Me dio bien Me dijo Descanso un rato Sí, perfecto Me ché Salgo Salgo de la estación Y era de noche Y lo único Que mi cuerpo Quería era descansar Estaba con sueño Me moría de sueño Ni siquiera Que estaba brazo No hubiera sueño Me senté en una piedra Y me quedé dormido Y eso es una señal Cuando mi cuerpo Estaba incitentado Tenía un sueño Tremendo Ya una alerta De que el cuerpo Ya está mal ¿No? Entonces este Tuve que tomar Sí, me fui a Cuando me desperté Me quedaba tiempo Estaba dentro del tiempo Para poder seguir corriendo Pero ya no había ganas No había motivación Ni nada Por el estilo Y la otra Y la otra ha sido En el Tour de Jans En Europa En Italia Es una carrera Que tiene Con medio 38.000 28.000 28.000 Positivos Entonces imagínan El tiempo que uno pasa Subiendo Trepando Entonces Trepar tanto rato Prácticamente Es una escalada Todo el rato Es poco lo que se corre Ya en el kilómetro 150 Más o menos Entramos en una estación Con los que estábamos En el grupo Más o menos Lindo juntos Y hay un gimnasio grande Entonces entras ahí Hay duchas Entras a beberles un poco Una hora más o menos Yo me duché Me paré Y había comido una vez Dos veces Y cuando salgo Le pregunto a un amigo Que es Mario Ramos Que me he conocido De ustedes también Oye ¿Cuánto es esto? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo? Sí No Esto es igual Dije No, ¿sabes qué? Yo no No me he venido hasta acá Para caminar Y abandoné Y hoy en día Me arrepiento Porque sé que lo he podido Haber terminado Y Este Pero bueno Está pendiente Para volverlo a hacer De todas maneras Entonces A lo que te quiero decir De que Hay que luchar Contra Con trece Con treza vocecita Que te dice Este Que abandonas Es como que Es muy fácil Abandonar Cuando las cosas Se ponen Este En contra Pero Todas las carreras Se van a poner en contra Sobre todo En las de estas distancias Hay momentos Que la estás pasando mal Y eso es contra Lo que tenemos Que acostumbrarnos A adaptar al cuerpo Y la parte mental ¿No? Para evitar Estos abandonos Que nos puedan mal ¿No? Y de hecho Queda Después queda En el momento Dice que es rico Pero Pero es un sin sabor Es una amargura ¿No? Que uno lleva Cuando Abandonas No sé Pero hay Si podemos evitar Lo que sea Pero también Cuando tu salud Está en juego No vale la pena Arriesgarlo Simplemente Hacernos un daño físico Del cual no te vas a recuperar O te va a tomar Mucho tiempo Recuperarte Si tú estás viniendo Con una lesión Toda la carrera ¿Para qué vas a seguir Te matando en el cuerpo? No tiene mucho sentido ¿No? Las carreras van a estar ahí Y las puedes volver a hacer Eso básicamente ¿Marcel también? Sí, Marcial Sí, Michael Quería consultarte Este Teniendo en cuenta Las carreras que has corrido Tanto en Europa Y en Norteamérica ¿Notas alguna diferencia Entre el tipo de terreno En el que se desarrollan Esas carreras Y ahí Haciendo la tropicalización En cuanto a las carreras Peruanas ¿Cuál más es la carrera Más o menos Ves que es el parecido Si es que lo hubiera Ese tipo de carreras Más con las europeas O con las americanas Bueno, a ver Definitivamente Que las carreras europeas Son muy distintas De las carreras americanas Básicamente Las carreras europeas Se desarrollan En terrenos alpinos Y Y el desnivel Es Es mucho mayor Del que se trabaja Del que se hace Acá en Estados Unidos Las carreras acá Te permiten correr Mucho más Ahora La otra diferencia Grande que hay Es que en Europa Prácticamente no hay límite Por decirlo de alguna manera En cuanto al grupo De corredores En una carrera En Estados Unidos Como la gran mayoría De carreras Se hacen en parques nacionales Los guardaparques Que tienen Que piden Hay permisos Hay que sacar licencias Una serie de requisitos Para poder organizar Una carrera Dentro de estos parques nacionales Y por eso Que las carreras Son muy bonitas Porque los parques Son ventanulares Entonces Los parques normalmente Habilitan Cupos De 250 Máximo 300 Corredores Por Por distancia Vale decir Que quizás En total Entre las distancias Que hayan Distintas Máximo 400 500 Corredores Montblanc Tiene alrededor De 5000 Corredores Entonces El problema Es de que Esto no es una pista Ancha Como una carrera Como un maratón De pista O un medio maratón De pista Donde pueden Estar a sus anchas Muchas personas Porque estas carreras Se realizan en senderos Y el sendero Solamente te permite Prácticamente Una sola persona Entonces Al comienzo Hay un tráfico Tremendo Entonces Todo eso Complica todo Y los puestos De asistencia También Prácticamente Se vuelven Un mercado Porque todo el mundo Quiere sacar algo Todo el mundo Quiere comer algo De hecho Que el volumen De gente Es algo Tampoco Que no es bueno Para el medio ambiente Acuérdate Que estamos entrando En sitios Un poco alejados Donde hay Un entorno Que hay que cuidar Hay una vida silvestre Hay una biodiversidad Hay pueblos Que quieren Preservar Ciertas Ciertas cosas En sus pueblos Y cuando llega Pues estas Cantidades de gente Pues claro Es bueno Para la economía Definitivamente Ese es el lado Positivo Pero hay que tener Un poquito De manejo Y balance En ese sentido Y la otra cosa De que Acá en Estados Unidos Pienso que las carreras Son más familiares Que en Europa En Europa Tú ves a los corredores Y parecen unos Maniquíes Salidos de una Tienda de deportes En cambio En cambio En cambio acá La gente Se lo toma Un poco más A lo natural No son tan Piqui Por decirlo De alguna manera Con la forma Como se presentan En las carreras Y además de eso Las estaciones Todos son voluntarios Acá Y los voluntarios Son los que llevan La comida Entonces Cada estación Tiene un menú Distinto Entonces eso es bueno Porque no encuentran La misma comida Durante toda la carrera Y eso ayuda Al sabor En boca Y todo Y tienes hasta cerveza Este Y incluso Las estaciones Las hacen Temáticas ¿No? Cada estación Es temática Y cuando llegas En la noche Algunas tienen Conduces Y todo Y eso es bonito Y la otra cosa Es de que Acá está permitido Llevar un pacer A partir de cierta Distancia De la carrera Entonces eso ayuda Mucho Para acompañarte Para Eso sí No puede cargar Nada de tus cosas ¿No? Pero un tema De seguridad También cuando el clima No está bueno A veces es bueno Que alguien Que lo acompañe Porque particularmente No uso pacer Y la otra es el clube Está permitido De que vaya gente Familiar estudios Que esperen En algunas estaciones En las cuales Hayan acceso Para los autos Y te esperen Con tus cosas ¿No? Y a tus familiares Te atienden O a tus amigos ¿No? Un poco Y pueden estar Tus hijos O familiares De que fuera Y ese aliento Es bueno Es importante Eso a diferencia De lo que yo No veo mucho En las carreras En los que Y por otro lado Y creo que El Perú Se sitúa Un poquito Más Más para el lado Más para el lado Europeo En cuanto al El tema El tema Del carrero Acuérdate Que tenemos Altura Guaraz La Sierra De Lima El mismo Cusco ¿No? Donde se hacen La gran mayoría De carreras Importantes Que tenemos En el país ¿No? Entonces tenemos Buen desnivel Positivo Tenemos altura Entonces eso Lo asemeja Mucho Con 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 las carreras Este Europeas Eh Pienso que quizás Las carreras Europeas Tienen un poquito Más de trocha Y menos sendero Que las americanas Las americanas En la gran mayoría Las carreras Pueden tener Un 90% De sendero Lo cual Que para nosotros Es muy divertido Y Por otro lado Pienso que también Eh El peruano Todavía Las carreras Son austeras Pero no creo Que porque no No quieran Los Los organizadores De carreras Sino porque Los presupuestos No No alcanzan No dan Para poder Ofrecer Más cosas A los competidores ¿No? Entonces Este En ese sentido Hay Las limitaciones Son grandes ¿No? Eh Para carreras De la red Estancia Como te digo No puedes No se puede hacer Una carrera De la resistencia Con snacks De cumpleaños Si no Tienen que ser Con ciertos tipos De aportes calóricos ¿No? Los gringos De Estados Unidos Te dan hasta hamburguesas ¿No? El quesadilla El quesadillo El quesadillo Se come bien ¿No? Eh Después Eh Pienso que la señalización También Este En cuanto En Estados Unidos Me parece Un poquito Más eficiente Que En los europeos Perú Perú Creo que ya En Perú Ya Ya ha mejorado Bastante El tema De la señalización Creo que ya Hay carreras Que se han hecho De un prestigio Entonces ya Eso ayuda mucho A la gente Que no tiene Mucha experiencia A ir más seguros En En las carreras ¿No? Yo pienso que el potencial Que tenemos Como Como país Es tremendo Eh Acuérdense De que las carreras Son un negocio Para la gran mayoría Entonces Este Hay que entender De que La gente Le dedica tiempo Para esto Quieren sacar algo De plata Viven de ello Entonces hay que Hay que entender De que Es una oferta Y de mando O sea Cobran Lo que Tienen que cobrar Lo que les cuesta A su evento Tienen que tener Algo de ganancia Entonces presentar Un evento Hoy en día Tampoco Tampoco Es barato O sea Quizás si quieres Que te den un vaso Con agua Y un caramelo Bueno Y un polo Y ya está Puedes cobrar Pues 15 20 soles Pero Y eso Bueno entonces Creo que cada vez Los costos Se van elevando Y se hacen Menos accesibles Para Para la Para la Masa Para la gran mayoría Lamentablemente Quisiéramos que Esto era de otra manera Pero Eh No contamos Con 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 una industria Que produzca Los hidratantes Los geles Y toda esta serie De cosas Que puedan apoyar A la A las carreras A un bajo costo ¿No? Porque normalmente La gran mayoría De estos productos Son importados Entonces Es complicado De que alguien Que importe Pues Te dé De auspicio Una cantidad Razonable Para que le puedas Dar a tus corredores ¿No? Entonces Todas estas cositas Eh Como se llama Implican Todo esto En el tema De los costos Básicamente Básicamente Es eso Pero En cuanto a lo que es Como carrera Como pasaje Como ruta Estamos a nivel De cualquiera ¿Sí? Y todavía Cuanto falta Por Como está Lo que nos falta Son los accesos La logística Para poder presentar Una carrera Tenemos circuitos Circuitos hermosos Pero ¿Cómo Accesa Las estaciones A caballo? O si Algún Corredor Tuyo Tiene alguna Lesión En plena Montaña Y tienes Una Estas estaciones Con Con caballo Lo que fuera ¿Cómo lo sacas De ahí? O si Le picó Alguna serpiente O algo Vas a tener Que te dé Un helicóptero Es lo que te cueste Un helicóptero Es una fortuna Entonces Esas son Las cosas Creo que Nos limitan A nosotros Michael Michael Aquí Tenemos dos preguntas De la gente Que te está viendo En el Facebook Live Dice Juan Carlos Silva Nuevamente De Colombia La alimentación La semana Anterior A la competencia Esa es una pregunta La otra De Cintia De Nostroza Damara Después De cada carrera Es necesario La descarga muscular O terapia De relajación muscular Y si En los entrenamientos Nos sentimos Con contractura muscular También Este Voy a ver Un ratito ¿También Me deben De realizar La descarga muscular? Esa es la pregunta ¿Entendió? Sí La primera De Nostro Unido de Colombia La semana Previa Yo lo que Particularmente Sugiero Este Ya casi Entrando A dos semanas Previas A la carrera De bordo La extracción ¿No? Si Pongamos Por ejemplo Una carrera De 100 días Hay que tratar De hacer Una desintoxicación De nuestro cuerpo Acuérdense Que en la carrera Lo que vamos A ingerir No es lo más Sano que digamos Porque todos Estos Productos Quínicos Que consumimos Van a hacer Que nuestros órganos Trabajen Un poco más Y de manera distinta Porque no es algo Que usamos todos los días Entonces hay que tratar De hacer Un detox La semana Previa La semana Dos semanas Antes de eso Entonces ¿Para qué? Para que en la última semana Ya con un Cuerpo Un poco más limpio De alguna manera Decirlo Entramos con una dieta Básicamente De carga De carbohidratos La gente dice Que Come su Plato de Pasta El día anterior A la carrera Yo pienso Que Es bueno Empezar Cuatro días antes Moderadamente Todas las pociones De forma moderada Para que El cuerpo Empiece a hacer La reserva Necesaria ¿No? Eso Eso sería La alimentación Básica De carbohidratos Depende también De las dietas Hay gente que Hay corredores Que hacen La dieta Quito Y eso Básicamente Son grasas Las que Consumen Entonces Depende De cada De cada persona Cómo Cómo maneja Eso ¿No? Pero Sí De todas maneras Es muy importante Llegar Con Nuestro peso Ideal De competencia Y con una buena Reserva Y Llegar fuerte Pero para esto Ya hemos Tenido El proceso De adaptación De gimnasio De ejercicios Fortaleciendo El cuerpo Y eso Es parte De carga Proteja También Entonces No podemos Estudar Esos puntos Sí Además Así como La alimentación Es tan importante La alimentación No es eficiente Si no tenemos Un buen descanso Con una buena De gestión Eso básicamente Cintia Hola Tu pregunta Es si la descarga Muscular Es importante Definitivamente Que sí De hecho Este Yo tengo un problema Con ello Porque Prácticamente Hace cuatro años Que no me hago Una descarga muscular O tres años Después de acá No me hago Una descarga muscular No es porque no quiera Pero es más caro De la cuenta Una descarga muscular No es como El perú Que está más a la mano Sí Es muy importante La descarga muscular Porque de hecho Que nos relaja Y alivian los músculos Para volver a entrar En un proceso De recuperación Pero Si es que uno No se los puede hacer Este Hoy en día Existen estos rodillos ¿No? Que podemos hacer Un tipo de descarga En la casa Mucho estiramiento También Eso es lo que yo Estoy haciendo Para suplir eso Hay baños Con Epsonsal Esos baños de sales ¿No? Llenas la tina Le echas esa sal Y te quedas ahí Un par de horas Y eso alivia muchísimo Desinflama los músculos En mi caso Yo todas las mañanas Este Mi esposa Me paga unos jugos Fabulosos Con guión Y con cúrcuma Y ese es un Antinflamatorio natural Esto yo lo vengo haciendo Ya por lo menos Tres años Entonces ya Eso ya Como que está en mi sangre Y pienso que definitivamente Me ha ayudado mucho A no lesionarme Ni nada Y poder tener la continuidad Que tengo hoy en día Después Este Si tú estás sintiendo Que tu cuerpo Está manifestándose De alguna manera Con algún dolor Acuérdate que Todas estas Estas señales Dicen que tu cuerpo Te está avisando De que algo está pasando Que algo no está funcionando El dolor es una alerta De que algo no está En su lugar Entonces Siempre es bueno Cuando salimos A entrenar En las mañanas O sea Cuando nos levantamos Hay que estirarnos Como hacen los gatos Los animales Los perros Apenas se levantan Se estiran Tenemos que hacer lo mismo Entonces cuando salimos A entrenar Salir a trotar Vamos suavecito Despacio Para ver Si todo está en su sitio En su orden No es que por ahí Algo que no está en su posición Por lo que fuera Una extensión muscular Y damos un paso fuerte Y le metemos un jalón Y podemos comprar fibras Que no queremos Definitivamente Hay gente que se adapta Mejor A A A Estas A estas A estas sobrecargas Físicas Y Y asimila De mejor manera Hay gente que no Mujeres Hombre Todos Asimilamos De manera distinta Pero si sientes un dolor Cintia Sería bueno Que lo veas Que lo revises Tú tienes la facilidad Seguramente A ir al hospital De que algún Que se te la presta Te revises Te chequeen Gracias Perfecto Siga un micro Ya Eh Ah Estábamos en En las diferencias No de las carreras Este No ya habíamos terminado Este Este Y ahora Bueno El último punto ¿Cuál era? Ah La recuperación Después de una carrera A ver Justo lo Esto lo converso Con amigos Que Que corro acá Y yo pienso De que Una buena carrera No necesariamente Es Si logramos Un buen puesto O que quizás Logramos El El tiempo Que buscamos Una buena carrera Es Que terminemos En buen estado Lo que quiere decir Es que Quizás Al segundo O tercer día Ya volvamos A seguir entrenando Eso Quiere decir Que has tenido Una buena carrera Cuando no ha habido Un maltrato Que tu cuerpo Se recupere Que le tome Recuperarse Dos semanas Tres semanas A Dios gracias Creo que Un poquito Me podía adaptarme A eso Por eso Que he podido hacer Prácticamente Quizás En un año Ocho carreras de semillas Este año No Por lo que está pasando Pero Yo ahorita Vengo Corriendo Este reto De Es un Un challenge Virtual Tengo una carga De 21 kilómetros Diarios Me siento cansado Hay una fatiga Pero no tengo Ninguna lesión Ya estoy en la ruta final Son 2000 kilómetros En 90 días Aproximadamente Lo que estoy haciendo Y esto es un poquito Hacer un paralelo ¿No? ¿Por qué uno no? ¿Cómo se acostumbra A no tener esta fatiga? Y eso es ¿Por qué? Porque Hay que trabajar Las intensidades No hay que No hay que quemarnos No hay que Hacer distancias Innecesarias ¿No? La distancia necesaria La vamos a hacer En la competencia No llegar quemados El día de la competencia ¿No? Y llegar adaptados En cuanto a lo que es Alimentación Llegar preparados Para pasar toda una noche Sin descansar Y estar corriendo ¿No? Hay que manejar Todas esas cosas ¿Para qué? Para que cuando Llegamos Llegamos a meta Estemos enteros Claro Si va a haber Una fatiga De todas maneras Muscular Pero más allá de eso Al día siguiente Una caminata Dar una vuelta Por aquí Estos baños En sales Desinflamatorios Los pies van a seguir Hinchados Va a haber Retención De líquidos Quizás Este Irán caramba Corrir 100 kilómetros Y bajar un kilo No, no puede ser No, que hay una tremenda Retención de líquidos ¿No? Entonces eso Empieza a drenar Con el cuerpo Con estiramientos Con caminar Una recuperación Activa Entonces Tercer, cuarto día Ya podemos empezar A dar nuestros Trotes El sábado Va a ser nuestros Primeros 16 kilómetros ¿No? Y esa es un poco La idea Que la recuperación Sea Lo más Lo más rápido posible No No hay que matarnos En las carreras Creo que Quizás Los que van Por algún podio Por algún dinero De por medio Como premio Quizás puedan No sé Este Tener ese objetivo De sacrificar Su cuerpo Y ese maltrato Para tener Una recuperación Más larga ¿No? En mi caso Yo creo que Esa es la opción Que yo busco Yo quiero seguir corriendo No voy En busca De todos Los datos Estilos Quiero ser Un buen finisher Y mantenerme en forma Y poder Seguir Cogiendo Lo que me gusta Pueden seguir Entrenando Y evitar Las lesiones Entonces Evitarlo De esta manera Es eso No matarnos No temarnos Eso es básicamente Excelente Michael A ver Este Si todos los que estamos Aquí reunidos Podemos prender Nuestras pantallas Para conectarnos Con Michael Un ratito Ahí Marcel Tiene una pregunta También Le paso ahí A que nos vea Y Marcial Si Michael ¿Qué tal? Recuerdo que Alguna vez Que compartíamos Este Recorridos Entrenamientos Por así decirlo Este Me mandabas a hacer También Baños de contraste Era Suergir En agua Agua tibia Creo Agua caliente Agua helada ¿Puedes Explicar O ahondar ¿Qué consiste Ese es un método Para Este Tener mejor La musculatura Pos En un entrenamiento Largo? Si Mira Este Por donde yo estoy Donde Donde entreno Hay muchas fuentes De agua Muchas cataratas Río Lago Y como acá Hay mucha humedad Y llueve bastante Siempre Por donde estamos Entrenando Hay riachuelos Siempre 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 Entonces Cuando terminamos Nuestro entrenamiento Nos acercamos Al riachuelo Que está cerca Donde Donde estamos Cuadrados Y nos sentamos En el agua Y esa agua Está bien fría Y ahí nos quedamos Una hora Más o menos Sentados En el agua fría Y ese es un Es como que si fuese Hierro Igualito Y De hecho Es más Cuando estás Entrenando Dejas Sacas un poquito Lo que tengas De electrónico En el cuerpo Que puede ser Un teléfono Y yo meto Medio cuerpo Ahí dentro del agua Y esa agua fría Porque las zapatillas Se van a secar rápido Estoy haciendo Un entrenamiento De 25 30 kilómetros Y es increíble La forma Cómo Cómo Se recuperan Los músculos Cómo se vuelven A templar Es fabuloso Entonces El tema Este del hielo Y la Los baños De contraste Son buenísimos Y eso Lo hacíamos En una época Acá lo tengo De forma natural Por eso Que no Lo hago en la casa Pero sí También cuando llego Pueden frenar Un terminal Con agua fría Es buenísimo Qué grande A ver chicos Están libres De preguntar Por favor Todos prendan Su pantalla Este Aquí Michael Nos va a escuchar Todas las preguntas Que tengamos Para finalizar Prácticamente El webinar Ahí está Ruth Está reunida También Rich A ver ¿Qué pueden preguntar? Sí ¿Cómo está? No sé si mi audio Estará No, sí Escucha Escucha No, un gustazo Escuchar todas las indicaciones Y tips De Michael Sabe que Lo admiro mucho He tenido entrenamiento Al contrario En Pachacama Lo conocí Un entrenamiento En North Face Y sí es una Me gusta Porque O sea Es para mí Un gran trailero Pero a la vez Humilde No, gracias A Richie Veo que se le están Cerrando los ojos ¿Está con sueño? Es el lente Es el lente Es el lente Lente No, mi lente Yo me acuesto La una, dos Oye Y Jorge Vargas ¿Por qué no entraba? Este Ya no llegó No han tenido La sala de espera Jorge Vargas Ahí la tenemos A Ruth Ligardo También A ver ¿Qué opinas? Uy, qué buena amiga Ruth ¿Cómo está Ruth? Prende tu micro Ruth Prende tu micro Para que te escuchen Ruth, tu micro Está parado Hola Sí, hola Michael ¿Cómo te va Ruth? Bien Michael Como siempre Entrenando Un gusto Escuchar Ahí te he visto En una foto ¿Sabes? Me encanta Me encanta ver este Con tu perro Me encanta ver con tu perro Entrenando Tu hermano también tiene uno, ¿no? Bueno, tiene varios Sí, sí, sí Ahí te he visto Ruth Ruth es de las De las que están Haciendo frente A todo este Vilo que se está atacando O sea, que es de primera línea Todos nuestros respetos Para Ruth Gracias Michael Me encanta Verte Verte Gracias A mí también Qué gusto verte Ruth Te vio muy bien Ya Saludarle a Michael Que está por ahí Jorge Vargas Creo que veo ahí Sí Michael ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sí tu vida, George? Acá Tranquilo Corriendo en las mañanas Oye, pero ¿cuánto te animas al tren, compadre? ¿Por qué no te unes ahí aire puro? Ahí te van a poner, pero Como chivuelo En cualquier momento En cualquier momento Está bien, compadre Tienes condiciones Listo Oye, George Porque tú has sido cletero, compadre Ahí Entonces tú tienes ya Cletero de montaña Entonces tienes la base Sí, pues Y te conoces todos los circuitos de Pachacamac Al menos Ah, sí Pachacamac me conozco todo ¿La ves? Un gusto de escucharte Gracias, George Gracias Un gusto de escucharte Bueno, un abrazote Un abrazo Un abrazo Gracias Gracias De otra manera Cuídate Bye, bye Ok Bueno, Michael Este, creo que Nos hemos extendido Hemos pensado una hora y media Ahí está Ileana, creo que quiere hablar algo Hola Hola, ¿qué tal? Sí, tenemos Hola Tenemos una pregunta por el Facebook De Diego Aguirre Eh Tenemos dos ya Tenemos una de Diego Aguirre Que dice ¿Cuánto tiempo se puede aprovechar El agua del majestuoso mar? ¿El agua qué? Eh, del mar Ah, del majestuoso mar El agua del mar El agua del mar Te puede servir ¿Sabes para qué? Para que te refresques Si estás corriendo cerca al mar Pero para que te la puedas tomar No te lo recomiendo Sí, claro Ya Obvio Ok Te puede servir para eso Perfecto Y tengo una más de Fausto Fausto Guapi Guamán Dice ¿El uso de bastones Para qué tipo de carrera Es recomendado? Básicamente los bastones Son para las carreras Que tienen Un desnivel Que no puedes manejar Hay gente que Puede manejar Desniveles Muy fuertes Sin bastones Pero creo que La gran mayoría Debería de usar bastones Cuando hay un Un desnivel Que nos representa Un desgaste de energía Innecesario ¿No? No hay que No hay que hacer mártires Tampoco ¿No? Y de hecho Que nos va a ayudar Bastante a avanzar Más rápido Y ahorrar energía Y nos va a dar Más seguridad En desplazamientos ¿No? De acuerdo También hay terrenos Que son un poco revalosos Por ejemplo Está lloviendo Hay barro Y todo Y estás en una trepada De nivel positivo Fuerte Con una tremenda Inclinación Y los bastones Te van a salvar la vida Porque si no Vas a avanzar Y vas a retroceder Los pasos Perfecto Gracias Muchas gracias Ok Michael Bueno Muchas gracias Quiero darte El agradecimiento Aquí De todo el equipo De Airepuro De esta Que has tenido Esta oportunidad Y Participar En este webinar Nuestro Y sinceramente Ha sido exitoso Ha habido gente De Bolivia Colombia Ecuador Que han estado Muy interesados Y han estado Satisfechos Con tu exposición Muchas gracias Y Dejo aquí A Álvaro Richi Marcial Y todos los que están Aquí reunidos Para que se puedan Despedir De ti Lógicamente De parte del equipo De Airepuro Gracias a ti Jaime Marcial Richi Son viejos amigos Los conozco de tiempo A Ruth También Rutala Saben El cariño Que le tengo A A A A A A Y Richi Tienes que seguir Con ellos Ya Sabes que Es la cuna Del Y siempre Haciendo Un muy buen Trabajo Creo que Es un referente En ese sentido Marcial Con la gente De Airepuro Ahí Mevo Todo lo que Nos promueven Por la carretera Central Ojalá que Cuando pueda Pueda ir Algunos de estos Nevaditos Que están por ahí A acompañarnos Y nada Seguimos en contacto Estamos En el mismo Deporte Creo que Esto nos une Mi casa Está abierta Para ustedes Pueden venir Cuando quieran Richi Ya sabes Marcial Marcial A ti Te va a encantar Ya sabes Gracias Sí Entonces Nada Álvaro Gracias Gracias Por la oportunidad Yana Ose Todavía está ahí Conectado También El panteo El panteo De aire Escuro Y bueno Jaime Los dejo Muchas gracias La hora se pasó Rápido Muy entretenidos Y nada Los he disfrutado Bastante Muchas gracias Un abrazo Gracias Gracias Muchísimas gracias 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 Hasta pronto Chao 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 Gracias. 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 Gracias.